¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, Eva Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan y Medio, ¿qué tal? Eva Ruiz, ahí la tienen ustedes. Primero ponemos la tarde, luego ponemos para que estemos en contacto todos desde casa. Sí, señor. Si ustedes tienen una oportunidad, porque ella contesta a mucha gente, ella se porta muy bien, muy limpia, muy ordenada, una maravilla. Pero, público, hay gente que se queja de los que nos llegan aquí, que qué largo es un invierno, que el invierno qué pesado, que qué pronto oscurece, que qué... Hoy es el último día del invierno, público. Y además, Juan, yo creo que... Vamos hacia la luz, como Tico Medina. Yo creo que además coincide con un día que tenemos que celebrar por todo lo grande. El día de la felicidad, Juan y Medio. Y el equipo entero está contento, feliz. Ayer los audímetros casi revientan, Juan y Medio. Eso que mide la cantidad de gente que nos ve. Sí, señor. Vale, porque hay gente que dice los audímetros que miren si oyes o si no oyes. No, el audímetro mide la audiencia. ¿Tenía que ver algo que ver con una marca de coche y que te mide el tamaño? No. Con la gente que nos vieron ayer, que fueron muchísimo. Gracias a su seguimiento, a su cariño, de verdad, diario. Ayer nos vieron más de un millón de personas. Más de un millón de personas. Por tanto, este programa de nuevo, como siempre, gracias a ustedes, ha sido líder de audiencia. ¡A bailar! ¡Gracias! 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 Es que, Eva, que no hemos dicho que gracias al dato de ayer y a la cantidad de gente que pasó por aquí, etcétera, etcétera, primero, lo pusieron todo perdido, que esto veremos ahora luego. Pero, segundo, es que seguimos siendo líderes del año, público. ¡Suelta la besita! I-O-A, I-O-A-E, I-O-A, I-O-A-E, I-O-A, I-O-A-E. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me saqué la lotería, contando los gris de romería, y fue todo el dinero perderí. ¡Gracias! 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 Bueno. 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 Tenemos que ir a coger los papeles porque hoy tenemos que tener una atención con el público, pero celebramos el día de la felicidad y muchas cosas más, ¿no? Sí, porque fíjense, es que no me lo tengo memorizado. El calendario friki dice que hoy es el día... A ver, dilo. Por favor, estemos atentos que es muy importante el calendario friki. Muchísimo. Hoy es el día de las proposiciones matrimoniales. ¡Oh, qué bonito! ¡No lo pregunten! ¡No lo pregunten! ¡No lo pregunten! ¡Oh! el día mundial de la narración también es el día mundial de besar a tu prometida prometido hay alguna mujer algún hombre aquí que estén prometidos bien sean entre ellos o con otras criaturas alienígenas para que se besen hay no hay por ahí no en fin la verdad que era el día internacional de las abducciones alienígenas que hay uno muy bonito que hemos hecho al principio la aducción alienígena pero hoy público de verdad que todas estas cosas me fascinan hay gente que considera que hoy es el día ideal para quemar muñecos de nieve y esto lo juro que esto pero está documentado es verdad pero quemar muñecos de nieve no lo sé juan pero sabes qué pasa que para celebrar el día que sea correspondiente que tenga que ver con el regalo con la atención que mantiene con el público y un sobre y lo que diga este sobre madre mía cruzar los dedos por favor pero pero un momento después de cruzar la calle no cruzar a ver qué dice el sobre lo va a leer eva por favor venga voy a que nervios te lo digo de verdad que nervios Pedro tienes que gritar más con más ganas bueno en el último día del invierno y a falta de horas para que llegue las 22 y 58 que es cuando llega a la estación más bonita del año hoy celebramos la llegada de la primavera y regalamos flores la primavera en el año ya llegó ya me despido del abrigo las muchachitas me vacilan con el sol Niña, vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negras para más. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños me han en la calle, no les hace falta pañales, todo tan bonito que parece carnaval. Bueno, pues el pequeño ramillete de flores para todos, celebrando el día de la felicidad y por supuesto que ya llega la primavera, Juan. Pues llega la primavera y ellas, tal y como están ahora mismo, y ellos también podían cantar. Con flores a María, con flores a María. Vais poquito a misa, ¿eh? La de flores, eso lo han bailado. Esa sí. Con flores a María, todo el mundo. ¿Y esta cómo la bailarán, Juan? Esta, por el público. Ay, gracias, gracias. Ay, gracias, gracias. Oye, qué bonita es esta, que tiene la bandera de España, ¿no? Se llaman banderitas. Pues me encanta. ¿Y dónde está tu margarita? Sobre todo, es que las margaritas son mis flores preferidas. Pero no están ahí, muy mal. Bueno, está muy bien. Público, continuamos con una sección que cada miércoles hace que el resto del panorama audiovisual español tiemble, cuyas calandracas chocan entre ellas cuando saben que nos acompaña el maestrico Medina. Vale, pero cuidado porque también está ahí oculta, tras ese follaje, está Carmen Pardo. Tiene todas las flores. ¿Cómo distinguirla a ella de este montón de flores? ¿Cómo distinguirla? Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia, Eva María se fue Por supuesto, presidente de esta mesa, nuestro Juan Imero. ¡Aguana, guana, 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 Me encanta como Juan pone o desordena, no sé si es ordenar o desordenar, sus papelitos. Mira, los tengo aquí para que no se vea creer, para que los tengo que se vea desordenados. ¿Pero tú por qué no tienes un guión como todo el mundo, Juan? Que se respeta el orden. No podemos respetar siempre el orden establecido. Siempre. Sí, señor. No, no podemos, lo queremos. Pero una cosa muy graciosa es, ¿por qué me llaman ya el abducido? Porque tú no sabes, pero has desaparecido. ¿Has desaparecido? ¿Sí? No caerá esa breva. Qué bonito, qué bonito. No caerá esa breva. Oye, hoy abrimos la crónica social con el rey Felipe. ¿Qué acontece sobre él? Pues lo que acontece, la última noticia que tenemos de su majestad, es que este fin de semana ha tenido una escapada a la estación de Baqueira. ¿Qué significa esto? ¿Puedes explicarme? Bueno, lo que sabemos... A ver, Carmen, es una tradición que el rey Felipe se vaya de fin de semana con sus amigos. Lo que no sabemos es con quién se ha ido esta vez. ¿Con quién se ha ido? A ver, ¿con quién? Hay veces que cuando él va de verdad a la nieve es cuando va solo. Pero solo quiero decir, no solo, mejor que mal acompañado, no. No, un momento que se me ha ido la voz, claro, si es que me habéis adducido. Siempre que te aducimos te queda luego... No, pero hay una cosa clara. Él va siempre con los grandes amigos que tiene, los tres o cuatro. Él no tiene corte, ¿eh? Ojo al tema. No tiene corte casi en ningún sentido. Ni corte ni confección. Ahí aceptamos bien. Bueno, pues entonces, él se va con el López Quesada, me parece que es uno de ellos, ¿no? ¿Pedro? A ver, que ella lo sabe todo. ¡Pedro! Con Pedro, López Quesada y con Beltrán Gómez Acebo. Se ha ido en esta pasión. Son los dos grandes. Normalmente en marzo suele hacer una escapada en solitario a la nieve. Ha hecho varias durante el cabo de los años, hasta, por ejemplo, en Sierra Nevada. Estuvo, estuvo en Candanchú, estuvo en Formigal. La única vez que fue con su mujer y con sus hijas fue hace dos años y fue a Aston. Y bueno, ha estado disfrutando muchísimo. A mí me llama la atención, llegó el viernes por la noche, salió a cenar, se acostaron temprano. Fue, por supuesto, a tomar jamón serrano. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿El jamón de la sierra cómo es? Hombre, está bien curadito y bueno. Serrano. Pero fue a Baqueira Beret. La gente, como de sierra son ellos, dicen muy bueno. Tomó jamón de nuestra tierra, de nuestra tierra, de Huelva, pero se lo tomó en Baqueira Beret. Y cuando entró en el restaurante le aplaudieron al rey. ¿A él o al jamón? Al jamón. No, no, no. Al jamón. A mí me queda la duda si el rey aplaudió al jamón. No, hombre, le llamaban Don Felipe de jamón. Ah, de jamón y jamón. No, pero lo que te quiero decir es que hay una cosa muy interesante. Oye, que lo ha hecho muy bien, Carmen. Por favor. Gracias. Oye, la primera vez que Juan me da un premio. Ojo al tema. Le dijeron, guapo, le dijeron, lo sabías eso, ¿no? No. Le dijeron, sí, sí. Le dijeron cosas guapas, no sé qué, qué bueno está. Le dijeron. Aunque bueno está. Palabra de honor. Y no era el jamón. Pero hay quien dice... Tienes que decir palabra de honor y el público dice, damos gracias al señor. Damos gracias. No, pero hay quien dice que este viaje... ¿Por qué me traes ya el bidón de tila? Por lo que viene, pico, tranquilo. Pero espera que diga una cosa. Dicen que lo hizo para contrarrestar de alguna manera la foto que habían publicado todo el mundo y que ha sido viral de la reina Leticia, de una forma no diríamos que coqueta, sino más bien croqueta. Ahora caigo, espérate, espérate. Pero que nos la podemos enseñar. Bueno, pero a nosotros sí, a ver, para que nos incluyemos. Bueno, es en fila trasladada. Yo estoy ya hace media hora que me... ¿Recordáis que la semana pasada hablamos que la reina Leticia se había ido a inaugurar la posición de Sorolla en Londres? Ah, sí, a Londres. Bueno, pues y que la reina, el único anfitrión que iba a tener era Carlos de Inglaterra. Bueno, pues hay una... The Prime. Ah, sí, 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 nosotros hoy vamos a tener... ¿Ha visto las manos tan gordas que tiene? Con perdón. Bueno, pues es que no la encuentro y voy a tardar mucho tiempo. Hay una foto muy cariñosa de ellos dos. Hay una foto muy cariñosa de ellos dos. Si la encuentro o la pongo. Vale. La foto tiene un punto... Bueno, pero como no la podemos ver, no podemos insistir mucho en esa foto, porque hace mucho tiempo que no hablamos del rey emérito. Por eso llegaba la tila, por favor, la tila para ti, Comedina, por favor. Ahí está, delante de la tila. Pero esto es más que la tila, es el tilón. Es el tilón. Te vamos a echar al tilón. ¡Uy! ¡Qué susto, mi edad! Una, atentos, una escritora llamada Lorenz de Vray. Por favor, pronuncio otra vez. Lorenz de Vray. Bien. Que escribió la biografía del rey llamada... Una biografía llamada, a ver si os podéis imaginar de qué va. A ver, a ver. Te voy a decir el nombre. Juan Carlos de España. ¡Oh! ¿De qué irá? ¡Qué talento! ¿De qué irá? ¿Otra de indios y vaqueros? Bueno, ha lanzado como adelante a su próxima publicación una... ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Sensual! ¡Un movimiento sexual! ¡Sensual! ¡Un movimiento sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Sexy! ¡Y aquí se viene azul y azul con este baile que es una bomba! ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Para gozar esto es una bomba! ¡Para brillar esto es una bomba! ¡Y las mujeres lo bailan así! ¡Ay, Juan! ¿La has cortado es lo mejor? A ver, un momento, tico. Carmen, Carmen, tico. ¿Qué ha dicho, qué ha escrito esta mujer para liarla de la manera que lo ha hecho? Yo prefiero que lo diga ella, pero yo inmediatamente después voy a hablar de quién es el padre de esta criatura. ¿De quién? ¿De esta escritora? No, 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 no. El padre de la escritora del libro. ¡Qué fuerte! Le va a ordeñar la vaca otra vez para sacar más dinero de la cuenta otra vez. Bueno, esta chica... Un momento, voy a hablar del padre antes de que me muera. El padre se llama Reggie Debré. Ah, sí, sí, sí. Y nadie sabe quién puñetas es. Que además rima. Pero voy a... No, no, no. Menudo es personaje. A ver. Este personaje fue el que dijo exactamente... Están los abogados por ahí ya preparados. Sí. El que dijo exactamente a la CIA americana dónde estaba Che Guevara. Ah. O sea, Reggie Debré, que fue compañero mío de la Revolución Cubana, de este cura... Perdón. Que están ustedes viendo aquí. Fue realmente la... Sí, sí, sí. Estás preparado para una huida, para una huida. No, todavía no. ¿Cómo se puede ahora escribir un segundo libro para vivir del primero? Si en el primero ya lo has dicho casi todo. Esta es la hija de Reggie Debré, que dijo frente a una foto de Ciro Bustos, de un personaje... Sí, sí, te va a caer la helada. Te va a caer la helada. Dice, este que va en el burro, en el mulo, de aquí arriba, en la sierra de Bolivia, Sí, ese es Che. En la sierra de Bolivia, en la sierra boliviana. Bueno, pues dijo este, ese. No frivolicemos el tema. No. Porque indica quién es el... Porque en la Higuera murió. En la escuela rural de la Higuera. En la escuela rural San Andrés de la Higuera. Sobre un pupitre. Sí. ¿Sabes lo que me trajo a mí un día de San Andrés de la Higuera, Miguel de la Cuadra Salcedo? Un calcetín del Che. Pero. Que conservo. Sin lavar. Y que habrán de heredar... No, 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 no. No, pero si os parece... Oye, bueno, no. A lo que decía Sergio García. Termino con decir quién es. Ella es una escritora de fama. Que ahora lo que has venido a decir es... Es una reedición. ¿Por qué razón el rey abdicó? ¿Es así o no es así? Sí, exacto. En la segunda parte. ¿Qué cuenta en el rey abdicó? Dice que es para salvar la dinastía de los Borbones. Eso es fundamental. Sí, sí, sí. Vaya huevaco. Pues claro. Pero a mí lo que me da la atención porque dice que fue un acto de sacrificio que atestigua el sentido político de un rey. Sentido político de un rey. Es que lo fue. Cuya imagen estaba estropeada por varios escándalos. No ha dicho nada que no sepamos. Pues va a sacar un libro y lo comprará mucha gente. Claro, que no hayamos visto... Y han dicho que esto es un escándalo. Ella va a averiguar el verdadero motivo. Niña Carmen, un rey en ejercicio. Que con un medio plano americano. Que de aquí te espero poniendo un huevo. Es capaz de decir, como dijo, pido perdón por lo que he hecho. Eso ya le hace a un rey muy grande. Él sabe que en ese momento tiene que irse porque está en juego la corona. Pero, ojo al tema, sabiendo cómo sabe. Y dice que lo hizo en un momento... Que lo hizo como un personaje de gran relevancia. Porque lo hizo en un momento cuando la gente menos se lo esperaba. O sea, como a traición. Pero es que además fue fundamental. Pero lo hizo por una razón fundamental. Por lo que tenía plena confianza en que su hijo iba a ser digno hijo de un rey. Esa es la historia. Si no, él tampoco lo hubiera hecho porque no era fácil. Eso lo dice ella también. Lo dice ella también. Eso ella también lo dice. Claro, si lo ha copiado todo. Lo has copiado todo. Porque llora. Y además has contado todo lo que ya sabíamos. Seguimos hablando. Yo es que me emociono. Es que Juan se emociona. Perdona que te haya escupido sin querer. Y primero lo tengo yo que pedir. Gracias, Antonio. Toma, Juan. Gracias. Sí, porque vamos a seguir hablando. De Juan Carlos, por cierto. A ver, por favor, el yate. ¿Qué ha pasado con el yate? Hombre, pues precisamente de sus pertenencias tenemos que hablar. Porque parece ser que los empresarios que se hicieron en su momento cargo del Fortuna no consiguen venderlo. Público, es que está valorado en 20 millones del euro. A ver quién maneja mi barca. A ver, 20 millones costó. Pero ahora ya su valor no es ese. Exactamente, claro. ¿Cuál es la última cifra? Quita de arriba. Por la que vendían. 3,9 millones de euros. O sea, de 10 millones... Vamos a decirlo que son 650 millones de las antiguas pesetas. Y 20 millones de euros es como un poquito más, ¿eh? Es cinco veces. A ver, 20 millones costó su construcción. ¡Hacerlo! Pero qué pasa con los barcos. Es igual que los coches. En cuanto salen al agua, empiezan a devaluarse. Hay un amigo mío que tenía un barco y que dijo que con un barco hay dos situaciones de felicidad. El día que te lo compras y el día que lo vendes. Dice que mientras tanto... Es verdad. Y efectivamente, ¿qué pasa con el Fortuna? Que ahora no se llama Fortuna, ahora tiene otro nombre. ¿Qué pasa con el Fortuna? ¿Qué? Para hacer, por ejemplo... No, es por el Fortuna, es el Vribón. ¿Vribón? ¿Vribón? A ver, a mí me llama la atención, claro, es que sacar este barco al agua va a 125 kilómetros por hora. Yo me he quedado con esto muerto. 125 kilómetros por hora, ¿un bicho de 42 metros de eslora? Sí, eso... Y después dice que sacarlo... Es que la lora se va a los puertos. Llenar el depósito... Atención. ¿Cuánto os creéis que puede costar llenar el depósito de la Fortuna? Para dar un paseito. 25.000 euros. 25.000 euros. O sea, yo me voy a salir a pasear y me gasto 25.000 euros. Bueno, sin tomarte una aceituna, solo para que el barco empiece a andar. Le han preguntado a uno de los amigos del rey, Juan Carlos, por qué creían que no se vendía el Fortuna. Y dice, es que el Fortuna, quien se lo compre, es por mero capricho, porque este barco ya está... No, ¿un yate por capricho? ¡Qué fuerte! Pero no, pero Juan, porque está pasado de moda y que realmente hará ofertas mejores. Este barco se hizo en el año 2000. O sea, que tiene 19 años. En el año 2000. Entonces, pues, hay barcos mejores... Tiene cinco camarotes dobles, público, más los de la tripulación. Más cocinas, almacenes, garajes y... Retrete. Varios retretes. Hay gente que a lo mejor sí lo compraría, ¿no? De estos que dicen, bueno, me voy a acostar en la misma cama que dormía el rey, Juan Carlos. Claro, me le da cierto humor. Aquí se acostaba la rey. Cuidado, giro, giro. Giro radical en la crónica social y abordamos un tema que realmente nos tiene sin dormir. Atención público, atención en casa, porque hemos sabido, parece ser, que Michael Jackson no es el padre de sus hijos biológicos y herederos de su fortuna. ...que nos enseñaron a hacer algunos pasitos. A ver, ¿qué sabemos? A ver, ¿qué sabemos de la información de los hijos de los pocos? Lo ha contado la que... Bueno, lo ha contado la madre de los niños, que dice que... Debbie Rove, ¿no? Sí. Que era enfermera, acordaros que ella lo conoció cuando él y Michael iban a la clínica. Menudo gorfo. Entonces se hicieron íntimos amigos y al final decidieron casarse. Y ella dice que lo hizo como un gran favor hacia Michael. ¿Ella estaba allí cuando se quedó preñada? Ella es la madre. Ella es la madre. Entonces... Oye, yo qué sé, le hacen cosas tan raras a los americanos y digo, a ver si estaban otros... A ver, Debbie Rove, la que está hablando ahora mismo, es la madre de esos niños. Y dice que esos niños son por inseminación, pero que el padre no es Michael, sino que es una persona anónima. Dice que ella, antes de desvelando todo esto, se lo ha contado a sus propios hijos. Si yo pudiera hablar con Michael, le diría, Michael, ¿qué haces...? Mejor es que no hables con él. ¿Qué has estado haciendo toda tu puyete de la vida, Michael? Bueno, pero vamos a ver. Que te han muerto y no paran de salir. Está en el barrio lleno de cadáveres. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Han hecho un documental? Toma, te lo has hecho muy bien. Sí. Pero hay una cosa muy dura debajo de todo esto. Bueno, no sé qué es lo que está tan duro debajo de todo esto. Estamos tratando un tema profundamente triste y amargo. Él era un pendón. Debo decirlo mejor, era un pendófilo. ¡Uy! Vale. O sea, destruyó varias vidas de chicos muy jóvenes a los que recogía en el Netherland ese de las narices que no puede vender. Bien, es un tema un poquito peleagudo, ya lo hemos dicho. Vale, vale, pero ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. No, no metamos ahí. Bueno, pues ya lo hemos dicho. Vale, vale, vale. Ya lo he dicho. Pero ahora esta mujer dice que era inseminación, que no eran sus hijos ni siquiera. No, que no. ¿Y por qué lo hizo esta mujer? Porque creo que ni siquiera cobró. No, lo hizo por cariño. Nada, nada, ella decía que lo hizo por caridad, porque le dio mucha pena y porque el deseo mayor de Michael Jackson era ser padre. De hecho, ella cuenta que realmente no le dejaba ejercer como madre, que Michael, en cuanto los tuvo, se hacía cargo de quitarle los pañales, de cuidarlos. Dice que todo el tiempo a ella le dieron de helado y que la tomaban como si fuera ella, utiliza, es como, dice, es como si inseminara, estoy diciendo las palabras literarias de ella, a mis yeguas para reproducirse. Fue muy técnico. Yo era su pura sangre. Eso es lo que dice ahora mismo esta mujer. ¿Se puede saber quién es usted? Es Antonio Machín, de permiso. No soy Antonio Machín, yo soy Michael Jackson y vengo de más allá para desmentir muchas cosas que se están diciendo sobre mí. Yo vengo a decir que soy el padre biológico de mis hijos. Por favor, soy tu padre. ¿Se le parece a usted a Ronaldo? No va a perdonar el enfado, pero el enfado no será con nosotros. Tendría usted que enfadarse con lo que fuese mujer. Estoy remoñado con ella, pero también estoy enfadado con vosotros, porque no dejéis de difundir noticias falsas sobre mi persona. Yo he quitado muchos pañales, he quitado mocos con sacamocos electrónicos, también he estado limpiando gases de niños. Yo he estado ahí para todo el cacopaco. Nadie, a ver, a ver, Miguelito, Miguelito, es que, Miguel, estate quieto, Miguel, tienes un tic ahí gordo, pero acabamos. Si nadie dice que no haya sido usted un buen padre, incluso un padre genial, pero, pero, ella dice que los hijos no son suyos, sino que el semen pertenecía a otro señor. Genes, dije yo, y es verdad que nací, que nací negra, pero a medida que pasó el tiempo me fui moviendo blanco, por eso mis hijos son como cubitos de nieve, pero, que más da que sea black or white, los niños, da lo mismo. Sí, da lo mismo. Bueno, a ver, yo lo que digo es que, Michael Jackson, si nosotros tenemos que pedir disculpas, pedimos disculpas ahora mismo en esta mesa, y yo no sé, si es usted el padre biológico, y usted está convencido y seguro, y es lo que dice, pues bueno, pues será sin ningún problema. Acepte las disculpas, y yo os voy a ofrecer a vosotros un baile de gratis. ¡Vale, vale, vale, gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Va, Michael! ¡Adiós, adiós, Michael! Oye, se ha quedado Michael en nada, ¿eh? Michael, se ha quedado Michael en nada. ¡Ay, ay, Michael! ¡Qué barbaridad! Oye, público, has ido a ver a Michael. ¡Adiós, Michael! ¡Adiós, Michael! ¡Adiós, Michael! Bueno, pues... ¡Adiós! ¡Ooooh! ¡Adiós, Michael! ¡Adiós, Michael! De sentimiento me vuelo, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre y canta por las mañanas. Muchas gracias al pájaro pinto porque toca saludar a nuestro público que es un público pinto también. Yo diría bario pinto. Eso sí, Juan y me digan. Viene de un lugar donde el espárrago es uno de sus protagonistas. De hecho, atención, hacen una degustación de tortilla y creo que es arroz con 2.000 kilos de espárragos. ¿De verdad? ¿Es esto cierto? Yo tengo que ir a ir. Han dicho un sí de todas. No van a ser de este pueblo. Bueno, el consumo de espárrago ya saben que aporta muchísimos beneficios. Es antioxidante. ¿Por detrás? Se utiliza muchísimo además en dietas para adelgazar, Juan, aparte de que están riquísimos. Es diurético, también importante. Y ahora es la mejor época para consumir el espárrago fresco. ¿Es verdad? Sí. ¿Es la época buena del espárrago fresco ahora? Sí, señor. Pues venga, a recoger espárrago fresco. No, si ahora verás. Que se vayan a freír espárragos. Mira qué pendiente de la merienda, mira qué rico. Uy, guau. Me encanta. No han traído, no han traído poco. Mira, han traído un manojillo, corre, corre. Qué te pillo. Bueno, pues ustedes sepan que es una de las fuentes de ingresos más importantes. Se exporta ya a muchos sitios el espárrago vuestro, ¿lo sabéis? Qué bueno, qué bien. Bueno. Qué alegría. Bueno, pues nuestro público viene de Sierra de Lleguas, en Málaga. Y de un pueblo vecino suyo también, Campillos, Málaga. Bueno, Campillos y Sierra de Lleguas, que es una aportación también al Banco de Alimentos, generosa, de 110 kilos. Ayer recuerden que llegamos a los 7.000 kilos, por tanto hoy, pues 7.110 kilos hasta la fecha para el Banco de Alimentos. Es un producto no perecedero, muy diverso, variado y muy rico. Mira, te hablaba yo de la merienda que habían traído, me llama la atención sobre todo, hablando del espárrago. Mira qué manojo tan bueno que pinta, de sano y de bueno y de rico tiene el espárrago, Juan. Pues nos gustan a todos tanto los espárragos que tocamos a espárrago por cabeza hoy. Pues nada. Pues un espárrago que nos llevamos. Vamos, ni eso. Bueno, magdalenas, pan, en fin, ya ven que varía la merienda que trae. Pero oye, ¿cuántos muslos de gitano han traído? ¿Cuántos? Habéis dejado aquello tiritando. Madre mía, qué maravilla. Muchas gracias, Sierra de Lleguas y Campillos. Bueno, y ahora no vamos para el escenario, ¿no? Ah, pues venga, pues sí, vámonos para allá. Sí, porque vamos a hablar, vamos a recordar, a evocar a uno de los dúos, desde luego han marcado mi vida, la de muchas personas. En su momento llegaron a ser los más importantes del país que marcaba la pauta en el tema musical. Comparados con los Beatles, con Bob Dylan, comenzaron en el metro. ¿Hablamos de quién? De Simon & Garfunkel. Bueno, pues hoy están con nosotros Dan Haynes y Peter Richards, que están rindiendo tributo a este mítico grupo y lo hacen en todo el mundo, Juan. Así que, ¡adelante! ¡Adelante, por favor! Dan Haynes y Peter Richards. La 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 Bienvenidos. Bienvenidos a España, Andalucía. Bueno, ¿en qué consiste vuestro espectáculo? ¿Qué es su show? Nos celebramos la maravillosa música de Simón y Garfunkel, así que la gente puede esperar todos los grandes, muy amados. También tenemos una projección de video y narración que contiene la historia de Simón y Garfunkel desde cuando se conocen en la escuela hasta su gran suceso con el álbum Bridge Over Troubled Water. Ok, la gente, él dice que es un tributo a un dúo maravilloso, gente que forma parte de la banda original de las vidas de todos los jóvenes de los años 60 y 70. Pero, ¿quién es Simón? ¿Quién es Art? ¿Quién es Paul? ¿Quién es Art de Garfunkel? Yo hago Paul Simon's parts. Tú lo haces de Paul. Yo hago Art's parts. Ah, y tu voz es... ¿eh? Sí. Es una voz maravillosa. Sí. Ok, importante, muy importante. Los próximos shows, ¿dónde se os puede ver? The next show, por favor. The next show es Teatro Cervantes, en Almería. Correcto, en Almería. And on Saturday, we are in Teatro Triana, here in Sevilla. Ah, vale, en Triana, ¿qué día, qué día, perdón? What's the day? Saturday. Ah, Friday and Saturday, yeah. Ok, ok. Bueno, pues, are you ready? Yes. When you go. Nosotros amén. Ok, thank you. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Oh, oh, oh. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We like to know a little bit about your four or five. Like to learn to help you help yourself. Look around you all, you see our sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. Now here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. What's that you say, Mrs. Robinson Jojo has left and gone away Hey, hey, hey Hey, hey, hey Volvemos en 7 Minutos Muchas gracias, de nuevo con ustedes. Eva, ¿qué hora es? 4, 21 Minutos de la tarde, si no me equivoco. Ya son y 22, sí señor. Y bueno, volvía, regresaba el público de marcharse un poquito a estirar las piernas, a ir al baño que lo necesitara. Y llega el momento de la tarde en que nosotros tenemos que saludar a nuestros invitados. Voy a empezar saludando y presentando un poquito, adelantando la historia de Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes. Verán ustedes, porque Isabel estrenó el año sentada en uno de nuestros sillones individuales. Pero hoy vuelven uno doble porque ha encontrado compañero. Se te nota nada más que en la mirada, como dice la canción. Lo que no sabemos es quién será ese hombre que le ha cambiado la vida en tan solo dos meses. Un hombre que lo único que puedo adelantar es que también fue invitado del programa. Sí. Pero tú no dejas de estar sonriente, Isabel. De lo feliz que está público. Bueno, saludamos también a Mari Carmen. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola. Bienvenida. 61 años. 61 años tiene esta mujer que viene de... Málaga. 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 Bueno, una mujer que nos contará que es viuda y que a sus 61 años lo único que quiere es ser feliz y sentirse querida. Querida. Algo que nos va a confesar que nunca sintió, a pesar de haber estado casada. Sí. Algo que nunca sentiste con tu marido. No. Hoy viene con la esperanza de encontrar un compañero que cambie todo eso, que le haga sentir bien, querida, valorada. Pues sí. Ojalá que tengas mucha suerte. A ver, lo que Dios quiera. Bueno, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo bien que... No, yo estoy hablando con... Es que también se llama como tú. Vale, vale, perdón. Bueno, Juan, tiene 84 años. Exactamente. Que cualquiera lo diría, vaya como has bailado al principio. Y viviendo en los 85. ¿Cómo? Ya estoy viviendo en los 85, que estoy cumplido en los 84. Ah, viviendo en los 85. Fíjate qué gracioso lo adelanto. Sí, señor. Porque ya te ves metido casi... Bueno, todavía son los 84 y pico. No, no, tío. Yo, Juan, yo hasta que... El día de mi cumpleaños y a la hora que he nacido no cumplo un año más. Tú tienes que hacer igual. No, yo tampoco. Bueno, Juan nos va a contar eso, que tiene 84 años, es viudo y viene de Villanueva del Trabuco. Mara. Vecino. Es vecino también. Este caballero le dijo adiós a la única mujer de su vida hace ya tres años. Y a Dede hoy se sigue emocionando cuando la recuerda, cuando habla de ella. Es lo mismo, sí que es verdad. Bueno, te dejo hablando con tu tocayo. Muy bien. ¿Te parece? Dios mío. Antes de ponerte tu música le he pedido al maestro que tenga preparada esta, para alguna vez que queramos... A ver, con momentos tipo fanfarria, tipo... ¿Qué es esta? A ver qué te parece. Pero no, pero la suya, la de ella, ¿cuál es? La superesnada. Es la superesnada. La superesnada. La superesnada. La superesnada. Súperesnada. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar. Cause you got a rising you no matter where you are. You just can't be lonely. Baby, take a look around. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias. Ya saben ustedes que ayer pasó por aquí por el programa más de un millón de personas. El programa fue el más visto en su franja horaria y nos ha permitido con el logro de ayer continuar manteniendo la cabeza en esa pugna que hay por conseguir el liderato del año que hasta ahora obra en nuestro prodez. Vamos a ver si esto se mantiene unos pocos días más y le podemos dar la buena nueva, que significaría que hemos sido líderes en la temporada completa. Vamos a ver si la cosa llega a buen puerto, pero por ahora nuestra obligación y nuestro deseo es ser útiles a la gente que nos ve y a la que nos visita, el caballero que han visto ustedes, a pesar de la edad, cómo ha bailado, lo ágil que está, lo bien que estás tú de salud. Sí, de momento sí. Tú no tienes previsto morirte pronto. No, ni quiero. Ni quieres, ¿no? Bueno, vale. Juan viene de Villanueva, del Trabuco, Málaga. Tiene 84. Viudo hace tres años, dos hijos y cinco nietos. Sí. Y dice este hombre, un matrimonio es lo más bonito que hay. Se ha quedado sierra de yeguas, muerte y campillos. Porque ellos no traían la misma idea, ¿qué no? ¿Un matrimonio no es lo más bonito que hay? Sí. Pero más bonitos son dos matrimonios, ¿no? Yo veo uno y digo, mira qué bonito. Pero si veo dos, digo, mira qué bonito. No, 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 no. Bueno, ¿cuántos años llevas solo, Juan? Pues llevo tres y pico. No ha habido más parejas, no ha habido... Te daba apuro, ¿no? Sí. Tú no querías... Bueno. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? ¡Oh, oh! Pues, para decirte la verdad, éramos dos niños y éramos novios. ¿Más de 60 años? Sí, por lo menos 60. Por lo menos 60. Éramos unos niños y como entonces no es como ahora. Como entonces nosotros éramos vecinos. Ahora eso lo contaremos, lo contaremos, pero vamos a ir dando datos. Más de 60 años juntos y dice él que lo más bonito que hay es un matrimonio bien avenido. Esa ha sido su vida. Él está muy contento de cómo ha transcurrido. Sí. Le ha costado mucho asumir. Te has puesto muy mal cuando murió tu mujer, muy mal. Sí. Se ve sin ella y dice, me encuentro fatal. ¿Qué es esto de que al cementerio vas? Hombre, porque tiene a sus hermanos y tiene a sus familias y nunca van a verla. Y yo es mi mujer y yo no quiero darle huertas porque me duele, ¿sabes? Y yo cuando voy, voy contento. Lo malo es cuando me voy a retirar. Cuando digo, mira, que me voy ya. Eso le puede pasar a su familia, que hay gente que le recomiendan. A ti te han dicho que no vayas. A mí me han dicho que no vayas. Y entonces voy de vez en cuando, una vez. Y voy ahí y pide a ti y yo me vengo para acá. ¿Hablas con ella? Hombre, hablo, le digo, aquí estoy yo, a tu vera. Pues es que la provincia no quería nada más que estuviera a tu vera y ya está. Y yo digo, pues mira, aquí estoy a tu vera ahora. Está tranquila, por lo menos ahora mismo. Pero claro, ya cuando ya me voy, porque no como ya estaba más allí. Y digo, mira que tienes que irme y no poderle hacerle nada. Público, han de saber ustedes que el día del Carmen, él va a pasar allí. El día del Carmen fui allí y me tiré a lo menos dos horas allí. Porque ya va Carmen. Y dice él que va, atiendan ustedes, que va en el día de su santo para que no sufra. Hombre, que... Para que no se sienta sola. Ya digo, por lo menos estoy aquí acompañándote. Bueno. A ver, tú estás solo casi todo el día, ¿no? Bueno, yo estoy mayormente más solo de noche y eso. Porque yo cuando me llevo al alto por la mañana, me toco mi café y me arreglo, me salgo para afuera. Andar y ya estamos con uno y con otro y pasar el día. ¿A ti la casa no te gusta? No, no. Hombre, antes ha estado mucho en la casa porque tenía que estar. Porque ella no podía hacer la mitad de las cosas y tenía yo que estar encima de ella. Porque se podía acabar o alguna cosa. El invierno, has dicho, tú has sido malísimo. Tú lo has pasado mal. Sí. Y miren, público, porque se habla de... Uno tiene unos ideales, unos objetivos, unos deseos. Y luego la realidad es la que es. Dice este hombre lo siguiente. Yo busco, atiendan ustedes, porque claro, es que cada uno ofrece o manifiesta un deseo en proporción a su vida. Y dice, busco una mujer con la que ir juntos a los mandados. A los 84, ¿qué creen ustedes? ¿Que es para ir a asquear con el príncipe o con el rey? Pues no. Lo normal es que las cosas cotidianas, sencillas, no comer solo, no levantarte solo, no ver la tele solo, salir a hacer un recao juntos, un papeleo. Claro, cualquier cosa. Bueno. Digo yo, pregunto. ¿No hay en tu pueblo viudas? ¿Mujeres separadas o solteras? Sí, pero no quiere uno tampoco decirle así nada, redundamente, porque uno dice y me dice algo. ¿Pero qué te puede decir si te conocen de toda la vida y saben que eres un buen hombre, que tú no hablas por hablar? Ya ves, y veo a uno que a alguna le gusta o no algo y dice uno, y si me dice algo. ¿Y no hay algún amigo o amiga, tu hermano que te acompaña hoy, mandarlo por delante de ti y que se lleve en la bofetá? Hombre. Es que le duele, hombre. Entonces no. No, ¿es buena idea o no, público? Mira, acércate a aquella mujer y dile que yo estoy viudo y aquí está, que si nos juntamos. Si se oye pam, pues tú ya no te acercas. Claro. Claro, ¿sí o no? Sí. Eso se hace en Sierra de Yegua y en Capillo, se hace todos los días. Ahí hay un trasiego. Ahí estás tanto el día con el tacón y el bolso en el hombro. Bueno, ¿estás bien de salud? ¿Te consideras un hombre activo, un hombre que está bien? Hombre de momento, sí. Mañana no sé yo cómo bien está. ¿En la casa cómo te apañas? ¿En la casa? Pues yo muy bien, porque yo tengo mi hija y mi hija me lleva mucha comida hecha y la meto en la nevera. ¿Sabes? Y pues entonces entre la que ella me lleva y la que yo le hago, pues tengo yo comida de sobra y yo no la compro. Vale. Y la hago. ¿Todavía conduces? Sí, todavía conduzco. ¿Sin meterte en capitales ni en reos? No, porque mis nietos ya y mis hijos no quieren que vayan lejos ya con el coche. Y tienes razón. Sí, voy allí a reos, como por ejemplo a Rosario, que está cerca. Así, cuatro sitios así más cerca. Durante el día se defiende, por la tarde ve nuestro programa, dice, pero ahí cuando llega la noche lo larga que se me hace y lo mal que lo paso. Claro. Tienes dos hijos, uno en el pueblo, la otra en el Rosario, en Villanueva del Rosario. ¿Por qué no te has, ellos te han ofrecido irte con ellos? Porque yo digo, me voy a estar atorbando allí. ¿Por qué? Porque mira, muy sencillo, yo este año pasado me operé de este juego. Sí. Una catarata, ¿sabes? Y estuve en camilla al menos un mes, porque tenía que echar muchas gotas y muchas cosas. No quería que me agacharan poner los zapatos. Lógico. ¿Sabes? Porque recomiendan no hacerlo. Sí, bueno. Ahora están mis nietos, ¿sabes? Los tres nietos que tengo allí y tienen que ir al cuarto baño. Arreglarse para ir a la escuela y las cosas. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer? Me levantaba antes que ellos. Para que cuando vaya fuera al cuarto baño, yo no, vaya que ellos no quisieran entrar y también era tarde a ellos. Bueno, también te podías levantar después si te deja la próstata. Y me levantaba después también, pues les digo, a la hora que se levanta y la comía ahí y no tenemos, tenemos que ir. Pues yo cuando ya, yo ya le levantaba, me levantaba yo detrás, ¿sabes? Pero al cuarto baño iba yo antes por eso, para afeitarme y arreglarme. A mí no es que me decían nunca nada, pero yo digo, vaya para que venga mi nieto, me ven aquí y se vuelvan y dirá de tarde. Y luego dicen, me ha hecho tarde porque estaba bien en el cuarto baño. ¿Cómo son los abuelos, eh? Sí. Ahora resulta que no está con los hijos por si los nietos llegan tarde al otro lado y la culpa es suya. Bueno, cada uno se hace su composición de lugar, yo me imagino que a sus edades, con sus costumbres, se desubican. O sea, ¿no están cómodos en casas que no son la suya propia y como tú estás bien de salud? Y yo estoy muy bien en mi casa. Hombre, bien, me falta lo que me falta, pero vamos. Con tu nieto divinamente son los que te dan a ti la vida, has dicho tú. Eso sí que es verdad, mis nietos. Mis nietos, ellos me llaman y ellos vienen y cuando no voy yo en busca de ellos y... Y mi nieta, pues, está para hacerle hablar a la gente, el que pierde el habla, el que es mi nieta, que es la mayor de los mis nietos. Y es que iba a venir, pero como tiene mucho trabajo, no ha podido venir. No ha podido venir. A ver, tu hija te dijo un día, papá, ¿por qué no vas al programa de Canal Sur? ¿Y tú qué pensaste? Yo le digo, yo de momento no voy. Tú dijiste, voy a esperar a que Juan se haga mayor, ¿no? Sí. Y ya voy para allá. Claro. Bueno, el caso es que te dijo, yo me ocupo, se ocupó, ellos tienen sus vidas, tienes que comprender que tienen sus trabajos. Hombre, no, yo lo sé, yo todo eso. Bueno, él dice que una casa sin mujer... Hombre, no está bien, no está, no. Está coja. Está coja ahí. Público, ¿está mejor una casa sin el hombre que sin la mujer? Todas las mujeres han dicho, sí, que casque el hombre. ¿Qué te parece? Claro. ¿Para qué le pregunto yo esto a mí? Pues claro, si falta uno que sea el otro, ¿no? Hombre, claro. La chaqueta metálica, tú mejor que yo. Sí. Bueno, Mari Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que me dice que tiene el apoyo de toda la familia para venir. Sí, sí, claro que sí. Él tiene el apoyo de toda la familia para venir al programa. Yo lo que queremos es que esté contento. Él tiene mucha vitalidad, tiene mucha energía y ya lo habéis visto. De salud está bien, pero él quiere seguir. De salud está bien y entonces queremos que su último año de su vida, lo que le quiera, que la pase lo mejor posible. Bueno. ¿Cómo es él? ¿Cómo es tu padre? Aunque ya se ve un poquito cómo es, pero ¿cómo es él? Es una persona muy cariñosa, muy alegre, es muy buena persona. Es también una persona muy independiente, que como has visto, él tiene un sentimiento de que molesta y no molesta, porque le hemos dicho más de una vez, mi hermano y yo, que se venga a casa, que no se quede solo, que incluso le hemos puesto un dormitorio, su cama, pero él se ve que se encuentra más cómodo en su casa, en su propia casa. Y entonces la única forma que hemos visto de que esté mejor, y además que yo veo que lo necesita, es que tengo una compañera, yo creo que eso es lo que él necesita. Además, mi madre decía, no dejáis vuestro padre solo, nunca lo dejéis solo, y es que yo no me puedo ir, y nosotros no nos podemos ir a vivir todos a su casa. Bueno, él tiene que venirse a mi casa o a la de mi hermano, y no quiere, pues... Pues que se tiene que buscar compañera. Pero dime una cosa, dices que le ha cambiado el ánimo, que lo notas tú más... Sí, 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 y sobre todo desde que le llamaron al programa. Yo veo que necesitaba una compañera, desde que la llamaron al programa está muchísimo más alegre. Es que él necesitaba una compañera, porque es que ella no quería ir a comer por ahí, tampoco quería venir a comer a casa, le invitábamos a comer, papá, ven, ven a comer a casa, ven a almorzar. Y no quiere venir, y es que está como más encerrado en sí mismo. Yo lo veía, además que la familia lo dice, estaba cada vez más encerrado en sí mismo, cada vez como más nervioso, cada vez más introvertido. Bueno, pues vamos a ver, Mari Carmen, si cambia esa tendencia para bien, para que se abra, para que se vuelva como él era. ¿Le quiere decir algo antes de despedirte? Bueno, yo lo único que quiero decir es que tenga mucha suerte mi padre, que encuentre una mujer muy buena y sencilla como él, y llena de vida. Una mujer llena de vida como tu papá. Que tenga mucha suerte. Un beso, Mari Carmen. Un beso a vosotros, muchas gracias al programa, que es un programa con muchísima humanidad, y muchas gracias, que tenéis muchísima paciencia, y muchas gracias, y mucha comprensión. Muchos besos. Y vale, gracias. Un beso. Un beso. Yo a mí sí me gustaría decirle al público que las personas que se ocupan de que estas señoras y estos caballeros se sienten aquí cada tarde, ellos lo pueden atestiguar. La paciencia, el cariño y el respeto con el que se trata a cada una de las personas que se sienta aquí, es algo que a mí, que llevo en esto ya 10 años, en este programa, en esta última fase, 15 en total, es completamente increíble. Algunas de las personas que vienen aquí, público, lo hacen, llegan después de 4, 5 y 6 años de teléfono. ¿Vale? Atraviesan por distintas etapas, se atreven, no se atreven, los hijos se oponen, no lo tienen claro, se acuerdan mucho de su mujer, de su marido, ahora no se ven con ganas, les han operado, se han caído. ¿Me comprenden lo que es la vida de una persona? Algunas, bueno, pues nuestras compañeras, las compañeras que se encuentran, como por ejemplo Carmen Parra, en redacción, público, les digo, yo me quedo asombrado. No, esta es una mujer que he retomado de 2013, y aquí acaban, cuando ya superan sus miedos, sus problemas, siempre ayudadas, siempre apoyadas, siempre con comprensión, siempre con cariño. Ha tenido mucha razón tu hija y me gusta haber, me ha aprovechado para destacarlo. Bueno, este hombre nació en Villanueva del Trabuco, ¿tus padres se dedicaban a qué? El campo. ¿Y desde pequeños labrando y con animales? Labando y animales y... ¿Pero hambre? ¿Tú has pasado hambre, querida? No, hambre no. Nosotros hemos trabajado mucho, y mucho y muchas horas, pero de aquí hemos estado hartos. ¿Y de ropa sin problema? De ropa normal. ¿De ropa? Bueno. Sí. ¿Al colegio no fue ni un solo día? Claro, ni uno. ¿Lo que sabes porque ha venido un maestro? Ha venido porque iba un hombre por el campo, iba un dijetronó a mi casa, y uno, como ya era grande, lo que quería era aprender. Y entonces, si estaba uno en dúo, le preguntaba a uno mismo a él, mira esto qué es, o esto cómo se pone. Y por eso, lo que sabe uno, lo sabe dedo. Miren público, las inspecciones de trabajo que había entonces, que con siete años ya estaba trabajando por el jornal. Por el jornal que le daban a un niño de siete años, durmiendo todos en un pajar. En un pajar, y en un pajar y en la sierra, con las cabras, en el verano. Ya con 14 o 15 años, su padre tuvo que ampliar la cuadrilla, como es lógico, quién mejor que su propio hijo, para trabajar. ¿12 años tienes cuando comienzas a salir con tu mujer? ¿Con 12 años? ¿Y por qué esperaste tanto? Hombre, esperamos tanto porque nosotros no queríamos que se enteraron tampoco. ¿Cuánto tiempo estuvisteis viéndose a escondidas? Tiempo de escondidas, pues por lo menos cuatro años. ¿Público? ¿Cuatro años? ¿En un pueblo que todo el mundo lo sabe todo? Y como entonces había tanta crítica, con nosotros cuando había una feria, un maldecillo, esos que había antes, pues bailábamos de vez en cuando una vez, para que nadie supiera nada. Y ella bailaba con un otro, yo bailaba con otra, para que nadie supiera nada. Es que antes decía, digo los niños estos, ¿tos qué se creen? Los niños tan chicos, ¿qué quieren esto? Y yo, pues no enterándose, pues no. O sea, tú bailabas una y disimulabas con otras. Claro, y ella lo mismo. Ella disimulaba con otros. Claro. Madre mía. Y algunas veces, pues cuando bailábamos nosotros, pues morríamos mucho porque decíamos, estamos pegándolo todo. Y dice, oye, ¿por qué se reís tanto? ¿Qué se lo va diciendo? ¿También se metían con eso? No, que decían, yo cuando subió bailar y subió tanto reír, ¿por qué? Pues nada, porque nos hemos reído nosotros. Y era por eso. Ya. Y luego, sus padres estaban, no podían ni, estaban enfermos. La madre molió, estaba muerta ya. Y entonces, ellos eran cinco. Y estaban por ahí como todo el mundo, en los cortillos de chavea. Y ella le lavaba y le arreglaba a todo. Y cuando tenía tiempo, iba a chavar por ahí a las otras casas. Una chavadora, una chavadora, para correr. Miren, entonces, la milla que ganaba, la milla que ganaba, pues yo luego cuando ella me huyó a la mili, la milla que ganaba me mandaba a mí en cada carta un euro, un euro en un duro, para que le contestara vuelta a correr. Si no te mandaban el duro, no contestaba, público. No, le sí contestaba, pero ella diría, vaya que no tenga dinero y no me conteste. ¿Cómo hizo este hombre público la situación? ¿Cómo lo trasladó a la gente? Pues muy sencillo, un buen día llegaron a un baile, empezaron a bailar y bailaron todas las piezas juntos. Con lo cual, ya no había escapatoria de público, ya era un novio. ¿Qué os parece la presión que había? Ya seguimos. ¿A partir de media docena están casados? Ya seguimos. Bueno, el abuelo era el que os vigilaba. El abuelo de ella. Lo vigilaba y me llevaba a todos lados. Y se dio cuenta de lo que había, ¿eh? Se dio cuenta. Y me llevaba a todos lados. Y cuando vio que bailasteis todas las piezas juntas, le dijo, esto están saliendo. No, ya no, él lo calculaba. Bueno, yo no sé si el abuelo se enteró o no, pero se podría haber unido al baile con vosotros. Esto es lo que habría pasado si ese hombre mayor se hubiese unido al baile o algo parecido. Véanlo. Es muy llevaba. Vamos, reparece. No hay ritmo ahí. Pero y sus pantalones y todo. Está un fenómeno. ¿Qué te parece el abuelo de...? Esto ya es... Eso es estar emocionado en trance, ¿eh? Totalmente. Pero bueno. Oye, pues baila el hombre su salsa y todo, ahí. ¡Qué malo es esto! ¡Toma! Señora, ahí, ahí mismo. Mira, 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 el egipcio, lo que toque, lo que haga falta. Muy bien. Bueno, primer beso. ¿Tú te acuerdas del primer beso? Bueno, lo que pasa es que cuando yo ya lo reclaremos, pues iba a su casa. Y su padre lo obligaba mucho a nosotros hablando y no podía darle un beso porque luego le regañaban a ella. ¿Sabes? Y algunas veces le echaba un abrazo, una milla así, me decía, quita el abrazo que luego me regaña. ¿Sabes? No era porque le regañaba. Porque antes no era la vida como ahora. No, es que cuando tú estabas de novio es de hace 70 años. Sí, es que... Era difícil. Sí, aquello era difícil. Porque había mucha crítica, mucha crítica. Hoy no, pero entonces hay mucha crítica. Le dio un beso en la cara, dice, pero tapailla, y ella le dijo, que lo tengo que apuntar, corriendo le puse la mano y le dijo, ya está, estate quieto que nos van a ver. Un beso en la mejilla, público. Y corriendo, corriendo a confesarse. Bueno, primera vez que salió del pueblo para el servicio militar. Y dice que pasó una buena mili porque no pasó hambre. Eso ya es buena mili. Si no os pasa hambre... No, no, el de mil no para ellos hambre. Vamos, tuvimos 18 meses y vine una vez a mi casa. Y estuve en la frontera en Girona, en la frontera de Francia, haciendo guardia, ¿sabes? Y luego me le decidí en la junquera porque faltaba policía y me echaron allí. Vale, pero estuviste casi un año sin venir al pueblo y cuando vino, vino con tanta gana que, atención, lo primero que hizo fue ir a ver a la novia. Estaba el padre. Y delante del padre, atención a lo que hizo, yo no me atrevo a decirlo. Dilo tú, Juan. ¿Yo qué quieres? ¿Qué hiciste? Le di un beso a ella, hijo. Pero... Yo te digo una cosa. Y ya estaba declarado, ya estaba declarado ya. Oye, os hace gracia eso, ¿no? Ya estaba declarado todo. Pues venga, hijo. Mira, mira, que se está explicando todavía, se está explicando. Estaba todo declarado ya, pues ya. Después de un año le di un beso delante del padre, se la jugó, ¿eh? Sí. Qué barbaridad. ¿Público igual que ahora o no? Igual que ahora. Igual que ahora, si ahora es el padre el que se va a la mili. Ha cambiado todo. Pero, público, llevaban ocho años de novios. Y se ponen de acuerdo. ¿Y qué hiciste? Anda, que ya te vale. ¿Qué hiciste? Nada, que montemos. Y ya nos caemos. ¿Os escapasteis? Sí, escapados. ¿Y a dónde fuiste? Archidona a un hotel. ¿Archidona? Y allí cerca. ¿Y cómo fuiste? ¿En coche, en moto? Andando, andando. ¿Andando? ¿Andando? Andando fuimos. ¿Una huida muy lenta? Y luego, no, porque había un camión que entonces era camión que iba al trabuco y venía. Con su cinturón de seguridad, su butaca buena. Claro, claro. Esos camiones llevaban de todo. Sí. Si llovía, no te mojabas. Hombre, no, no te mojabas. Y si hacías, no, no, muy buenos camiones. Un banco de madera y todos sentados allí. Y ahí íbamos nosotros. Bueno. Público, llegan a la posada en Archidona, se meten y se dan cuenta que lo que han hecho, bueno, ya lo sabían ellos, no estaba bien. Hombre, claro. Entonces, público, atención, ¿eh? A la educación recibida. Los dos angustiados dicen, ¿qué hacemos? Se quedan los dos mirando y dicen, hay que ir a pedir perdón a la Virgen de Gracia. A la Virgen de Gracia. Que yo le digo una cosa, yo me fugo y es lo último que me acuerdo yo. Es que hay un cerro ahí en la Virgen de Gracia allí. Y se fueron a Archidona, público, y se fueron a la Virgen de Gracia y le pidieron perdón por lo que habían hecho. Y le pidieron perdón a la Virgen. Bueno. ¿Y os sentisteis mejor después de ir a la Virgen de Gracia? Hombre, nosotros fuimos a la Virgen de Gracia y luego ya venimos para mi casa y ya fuimos a mi casa y ya. Se instaló en casa de sus padres este hombre y boda a boda no tuvisteis. No. Nada más es que todo lo que ganábamos nosotros, porque entonces estaba la vida más malamente. Ella y yo, pues me lo daban para nosotros. Y toda la Juá y todo lo que comprábamos nosotros. Ahí estamos viendo imágenes de aquellos entonces. Sí. El suegro dijo, no les regañó ni se portó mal, pero dejó caer una indirecta. Te dijo, las cosas se podían haber hecho mejor, Juanito. Bueno, pero... Juanito, te dijo. Ay, Juanito. Juanito se había escapado con su mujer. Bueno, ni lo celebraron, ni fueron vestidos para la ocasión, ni nada de nada. Nada más que ya buscamos ahí, fuimos ahí, curamos un carro y ya fuimos al ayuntamiento y lo apeñamos todos. Todos los papeles y todas las cosas. Sí, lo propio. Lo propio. Ellos hicieron cálculo público. Esto me llama la atención porque no es muy frecuente. Ellos provenían de familias numerosas, había habido estrecheces y dijeron, saca ahí un papel que vamos a echar aquí unos números. Y os liasteis a calcular cuántos hijos podían mantener y salieron. Nosotros nada más de dos. Dos. Más de dos, no porque... No sé lo que está costando cada hijo ahora. Porque con dos podías ponerlo como tienen que ponerlo, para ir a la escuela, para vestirlos bien, para que estuvieran bien en ellos. Entonces, y el papá ya mucho, y la vida que me estaba, entonces, estaban todos más. Sí, pero no es muy sensato. ¿Es frecuente esto? Antes vino un niño, y luego, a los tres años, tres o cuatro, yo no me acuerdo bien, echamos cuenta de ir por otro, y vino una niña. Muy bien. Cuando yo vine una niña... ¿Pero por qué te fuiste a Alemania? Alemania porque, mira, te voy a explicar. Porque nosotros fuimos al pueblo, una caja alquilada, y ya tenía yo los dos hijos, la mecánica de chiquitillo. Y una caja alquilada, y a mí no me faltaba aún nada. Pero, para que mis niños estuvieran bien, y todo, y ir a la escuela y lo otro, pues estaríamos más atrancados. Entonces, yo mismo, ¿cómo vamos a comprar una caja nosotros? Y hay que pagar la alquiler y todo. Y una caja, ¿cómo la compramos? Si tú quieres, quédate con los niños. Y mi padre, que está ahí muy cerquita, que tú de vuelta, pues a veces cambiamos la vida. Y ella vi que era verdad. Entonces, y pues anda, me vi a quedar. Y me fui yo y mi hermano, que está ahí, fuimos de contrato a Alemania. Y entonces, en el contrato, no me acuerdo si tuvimos el año, si ocho meses. No me acuerdo bien. Bueno, en total fueron cinco años para arriba y para abajo, hasta que juntaste. Entonces, me llevó un mes de vacaciones. Y yo, cuando llegaba el último mes, yo y mi hermano mandábamos el dinero al pueblo. ¿Sabes? Pero, siempre me buscaba con un poquito, allí guardado. Hombre, normal. Sí, normal. Por si pasaba algo en la casa o no pasaba. Y entonces, cuando me dieron nosotros las vacaciones, me vine por Barcelona, que estaba el dueño. Y me quedé en Barcelona, allí mi hermano. Y le compré la casa. Y ya, bueno, ya una vez que recuperasteis la... Le pagué la casa, con el dinero que traía y me sobraron dinero. Muy bien. Y ya decidió que no se volvía... Lo que tenía yo en mi casa, en el banco... Bueno, si no me interesa que me tolase economía. Eso es cosa privada vuestra de la familia. No, quiero decir que no le toqué. Que no le tocaste. Que tú te apañaste, te administraste y conseguiste lo que tú querías. Y entonces, cuando ya llegué a mi casa, digo, mira, ya por lo menos no tenemos que pensar en la casa. Ya está comprado. ¿Sabes? Y ya no te volviste a Alemania. No, sí me curví. Ah, todavía más veces. Luego, como fuimos a la construcción, hacía mucho ruido. Bueno, vale, dejámoslo de Alemania, Juan. Vamos a saltarnos que ya se... Porque es que la ha tomado con Alemania y nos la vamos a comer entera. Sí, sí. Alemania y aledaños. A ver, esos años pasaron a Alemania, le permitieron a este hombre salir de apuros, pero nos cuenta que llegado a cierta edad, su mujer, que tenía problemas de los huesos, que no tenían tratamiento fácil, empezó a malear. Él la cuidaba, él aprendió a cocinar, cocinaban los dos juntos. Dice este hombre, ojalá la tuviera todavía conmigo, pero no es así. Pero bueno, es que estaba mala. Estaba mala. Está aquí porque, y lo ha dicho su hija, se ha ilusionado con la posibilidad de dejar de estar solo. Busca una mujer de qué edad, más o menos, Juan. De 79 a 84. ¿De dónde te gustaría que fuera? Hombre, con si fuera más cerca, mejor. De Archidona, de Villanueva del Rosario, de Fuente Camacho, de Villanueva del Trabuco, de Antequera. Sí, con si fuera más cerca, mejor, pero sí. Para convivir. Sí, para convivir. No hace falta decirlo, pero él tiene interés en que se sepa que dice, no busco una mujer para la cama. No, no, para hacer eso nada. Busco una mujer para convivir. Una mujer ágil y activa, que no tenga responsabilidades familiares. Porque él no las tiene, que esté libre. Vamos a saludarla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Gloria. Pues Gloria, te dejo hablando con Juan. Bienvenida, mujer. Gracias. Gloria se llama. Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿dónde eres? Soy de Nerja. ¿De Nerja? Sí. Sí, sí, de Nerja, de la provincia de Málaga. Sí, de Málaga. ¿Y qué eres? ¿Eres viuda o cómo eres? Viuda, viuda, 18 años ya. Ya llevo 18 años. 18 años. ¿Y qué edad tienes? Yo tengo 80 años. ¿80? Pero no los parece, ¿eh? Yo no me parece que tengo 80 años. Soy muy bailarina, te he visto bailando ahí. Mira, digo, mira, ahí está el mío bailando. Anda, te ha visto bailando y la conquista en el baile. Te lo dije, te lo dije, Juan. Sí, digo, ahí está mi bailarín. Él conduce todavía. Yo tengo mi coche y voy todos los domingos a bailar. Así que se prepare. ¿Qué? Que tiene su coche y que se va con él a bailar, que te prepares. Sí. Madre mía, la que te ha caído. Es un todoterreno. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gloria se llama. Gloria. A ver. Bueno, pues yo qué sé. Ya me cerremos lo que sea, ¿no? Oye, ¿tienes responsabilidades familiares? ¿Yo? Sí. Yo, mi hija vive en Alemania y la otra vive en Cantabria. Uh, una hay en Alemania y otra en Cantabria. Vale, o sea que tú... Lleva ya 30 años en Alemania y la otra está en Cantabria. O sea que tú no tienes obligaciones ninguna. Él busca el día de mañana convivir, Gloria. A lo mejor un tiempo en Nerja, un tiempo... Mira, a mí me da igual. Si él y yo nos entendemos, me da igual que esté en mi casa como yo y a la suya. O sea, yo lo que pasa es que para arriba, yo qué sé, pero que aquí en Nerja es bonito, Nerja es precioso. Ya, ya, convéncele a él. Yo te lo compro, pero es él el que tiene que... Pero bueno, pero... Luego habláis vosotros, Juan, porque ella... No, quiero decir que ella... Que me tendría que llamar a mí. Yo no tengo el teléfono de ella. Pero te lo vamos a dar nosotros ahora. Ya, ya, ya. Ella ha llamado, deja sus datos, nosotros te los damos a ti. Ah, ya, 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 ahora lo comprendo ahora. Vale, no pasa nada, es normal. Estas cosas ocurren. Vale, Gloria, pues ya él tiene tu teléfono. Sí, ya. Y ahora cuando acabe el programa se lo damos y ya él te llama y... Y oye, unos días en un lado y otros días en otro puede ser interesante. Un beso y gracias por llamar, Gloria. Igualmente. Muchas gracias por llamar. Un abrazo. Adiós. Bueno, Mari Carmen, ya hemos dicho buenas tardes. Buenas tardes. Que vienes de Málaga. De Málaga, capitán. ¿Qué edad tienes? 61. Estado civil. Viuda. Hijos. Tres. Te han dado ya nietos. Cuatro. Muy bien. Miren lo que dice esta mujer, que yo creo que son dos palabras, pero que nos pueden hacer una idea de los deseos y de las necesidades de la gente. Ella manifiesta verdadera necesidad por vivir. Necesito vivir. ¿Llevas cuántos años sola? Sola dos. Viuda dos. Vale. ¿Que tú te hayas sentido sola? Pues por lo menos, yo que sé, muchos. Muchos. Aparte, en mitad de todo esto hubo cuatro años de separación total. Sí. Le diste una oportunidad. Dice esta mujer del que fue su pareja. No fue un buen marido. Pero fue un buen padre. Pero fue un buen padre. Muy buen padre. Sí. Luego ya verán ustedes las circunstancias, la verdad, dramáticas del final de esa vida. Sí. Ella cuenta que estuvo con él. Pues hasta el final. Hasta el final siempre. A ver. Has tenido pretendientes. No me cabe la menor duda. Un poquillo. Vale. Sí. Incluso una amiga te apuntó a alguna... Sí, a las redes sociales y eso, pero no. No. ¿Qué? No, que no. Que van de una manera que no me gustan. Tú dices que son demasiado directos. O que yo pertenezco a otra época. Yo necesito las cositas más tranquilas. Ella es vendedora ambulante. Comerciante ambulante. Comerciante ambulante. ¿Qué vendes? Pues ropa infantil. Anda. ¿Ropa de niño y de niña? Para los bebés, para la premamá, todo eso. Sí. Yo en mi familia. Casi toda la familia. Anda. Sí. ¿Y dónde os abastecéis de lo que vendéis? Pues en los polígonos. En los polígonos, así. Y tenemos mercadillos. Lo que se dice típicamente mercadillos. De eso somos. Que la verdad para ti ha sido, hasta cierto punto, una terapia. Sí. Eso me ha sacado de todo. De todo. La obligación de tener que levantarte por la mañana, acudir a tu trabajo. Ya, pues, eso te hace, te estimula a tirar para adelante. ¿El mercadillo es en el mismo sitio? No. Porque es de lunes a jueves, te desplazas tú en tu coche, ¿no? Sí, en mi furgoneta. ¿Llevas tu género? Sí. ¿En tu furgoneta? Y entonces, pues, trabajo Marbella, en la costa. Marbella, Fungirola, Estepona, San Pedro de Alcántara. Esos son los que yo... ¿Todo solo trabajas? Sí. Bueno, pues, todo el mundo atento, por favor. ¿Estáis atentos? Sí. Porque viene Eva Ruiz con el consejo. Hoy celebramos la entrada de la primavera. Hazme caso. Nueva estación, nuevo colchón. Porque cualquier excusa es buena para mejorar nuestra vida. Y te aseguro una cosa. Dormir en el nuevo Criolátex Natura de lo Mónaco es una experiencia única que te cambiará la vida. Su acolchado no solo invita a tumbarse, sino que aporta un extra de elasticidad, permitiendo una posición perfecta de tu cuerpo. Si a eso le sumas el extra de confort que te asegura su acabado, te encuentras con una máxima adaptación sin restar libertad a tus movimientos al dormir. Y hablando de eso, ¿sabes que este colchón aprovecha esos movimientos para ventilarse? Como lo oyes. Está fabricado para hacerlo de forma natural. Y su precio te convencerá. Es tuyo desde solo 12 euros al mes. Como lo oyes, lo Mónaco lo saca al mercado con esta increíble oferta de lanzamiento. Un diseño único y exclusivo de lo Mónaco y con un precio increíble. Y para hacer el cambio solo tienes que llamar al teléfono gratuito 900 84 24 54. Desde solo 12 euros al mes lo tienes en tu casa. Volvemos en 6 minutos. Bueno. ¿Cómo va la cosa, público? ¡Bien! ¿Quién están mejores? ¿Están más cómodos los de Campillos o los de Sierra de Lleguas? ¡Bien! ¿Por igual? ¡Bien! ¿Os lleváis bien entre los dos? ¡Bien! 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 ¿No habéis tenido problemas? ¡Bien! Mira, dice una, si no nos hablamos, ¿cómo vamos a tener problemas? Claro, es lo propio. Ahí está. Bueno. Pues hablábamos con una mujer. Les recuerdo que son las 5 y 9 minutos de la tarde. Hemos comenzado a hablar, antes de irnos a publicidad, con Mari Carmen. Mari Carmen nos contó que venía de Málaga, que tenía 61 años, viuda hace dos. Esta mujer que tuvo tres hijos, que le han dado cuatro nietos. Lleva dos años sola desde que falleció su marido, esta mujer que dice, es verdad que son dos años sola como viuda, pero que han pasado muchos años en los que se ha sentido sola. Nos contaba que ha habido intentos por su cuenta, pero sin éxito, porque los hombres que salían iban con intenciones que no eran las que ella... Pretendía. Pretendía. Muy bien. Pero es que además, no se lo van a creer, se lo cuento al público. Claro. No sé si está el público preparado. Dice esta mujer que algunos de los hombres que la han pretendido... Estaban casados. ¿Os cabe en la cabeza? Dios santo. Madre mía. Es que no se acordaban. No se acordaban. Es que, público, hay que acordarse de todo, Leite. ¿Qué queréis? ¿Que se acuerde el hombre también? Ay, estoy casado y que tengo... Muchas veces se te pasan estas cosas. Claro. Bueno, ella dice que nunca se ha sentido querida, nunca se lo han demostrado. No. Esto es algo que en esta nueva época de tu vida, en esta nueva etapa, quieres que se produzca. Exactamente. Que esta... Eso tiene que cambiar. Yo necesito afecto, yo darlo y que me lo den. Y entonces, pues, es lo que pido. Que sea una persona cariñosa y que me lo demuestre día a día. Soy una persona cariñosa, necesita dar y recibir cariño. Y dice que nunca lo ha tenido a nivel de pareja. No. ¿Es una mujer con 61 años y es una persona que debe quedarse en su casa pudriéndose? No. ¿Ustedes en su lugar saldrían al mundo a ver si conocen a una persona que merece la pena? Sí. Ah, que ya lo hacen, pero lo saben sus maridos. Sí. Madre mía, qué ambientazo hay allí. Claro, con razón habéis ido a la peluquería, claro. Una señora creo que ha pisado una gallina. Bueno. Y dice otra cosa que no le falta razón y muchas mujeres firmarían una declaración como la suya. Yo he tenido tres hijos, dice ella, y sin embargo me considero una mujer sexualmente reprimida. Ahí va. O sea, que por tener tres hijos no es que tú estés todo el día enganchada. No. No. Evidentemente. Hay que decir que fueron muchos años los que esta mujer estuvo sin mantener relaciones con su marido, con consecuencias que luego les contaremos. A ver, ¿no vives sola? Ahora mismo, en estos momentos no. En estos momentos vivo con mi hermana. Bueno, mi hermana vive conmigo, vamos a aclararlo. ¿Se ha separado? Está ya en un... Lo que sea. Estás sola y salió a tu casa. Pero es circunstancial. Circunstancial. Ella también tiene que volar y dejarme volar a mí. Bueno. Sí. A ver, los días que hay trabajo te defienden mejor. Los días que hay trabajo estoy... No tengo soledad porque estoy obligada a distraerme. ¿A qué hora te levantas? Sobre las cinco de la mañana, cinco y media. Todavía no están puestas las calles, pero bueno. Ahí voy yo. ¿Y la jornada dura hasta mediodía? Hasta las seis de la tarde, cinco y media. Ahí es cuando yo ya entro por la puerta. Bien. Eres de las que monta el puesto con tubos y todas estas cosas. Sí, sí, con los hierros. Y tienes que cubrirlo por si llueve. Claro. O para protegerte del sol. Claro, claro. Madre mía. Rústico. Vale. Pero yo, permíteme, esta es una apreciación mía desde fuera. A mí me parece agotador sacar el género todas las mañanas, guardarlo todos los días a mediodía. Sí, claro que lo es. Por eso cuando llego a la casa ya no tengo tiempo ni de pensar, sino almuerzo, me ducho y acostar. Me acuesto tempranito, sobre las ocho y media, a las nueve. A esa hora ya no acisto. Sí. ¿A las nueve? Bueno, es que, público... Si me quedo hasta las diez de la noche, eso es como si estuviese yo trasnocheando. Claro, porque luego se levanta a las cinco, público. ¿Qué quieres? Pero a las nueve de la noche. Sí, sí, sí. O sea, tú te duermes viendo el tole diario, que ya tiene mérito, porque después de verlo no hay quien pegue un ojo, público. Qué noticias tan asquerosas da el mundo, ¿eh? Joder. Tempranito. Yo les confieso que últimamente ya hay muchas veces que yo veía las noticias cenando y ya decido, ¿quieres cenar o ves las noticias? Es como lo de casarse o ser feliz, tienes que elegir. ¿La habéis pillado? Qué malo, qué malo. El público está ahí... Qué malo, qué malo. ¿Casarse o ser feliz, la habéis pillado? Ah, que el público no ha venido hoy, me han dicho que están pintados. Bueno, bueno. Bueno, los fines de semana ni te cuento, para ti la muerte, apelliscos. Sí. Se me hacen largos, se me hacen bastante largos. ¿Por qué dices que llevas muchos años sin llorar? No puedo llorar. No puedo llorar. Me emociono, pero no puedo llorar. Me he tragado mucho, muchos años tragándome y aguantándome. Y hay personas que se lloran y se desahogan y se quedan nuevas, pero yo me quedo como congestionar. Y no puedo llorar. Y no puedo llorar. Arrebé me da coraje de todo. ¿Vida social cortita? ¿Vida social cortita? Poquita, poquita. Poquita. No. Vida social, no. Si a las nueve estás que te caes de noche. Sí. Con los angelitos, dormía. Eso sí, hay comida social. ¿Y el fin de semana también? Sí. El fin de semana, pues, algunas veces quedo con mis hijos, que requieren de su madre. Y si no, pues, me quedo en la casa. No se me apetece. Quiero cambiar, sí. Tengo que cambiar. Me ha llamado la atención que otras personas no lo manifiestan así. Tú dices que, en alguna ocasión, cuando tomabas conciencia de tu soledad y de la posibilidad de cambiarla, pensabas en el programa. Sí, muchas veces. Es una cosa que, terapéuticamente, la veo muy necesaria y que hubiera algunos más. Y porque hoy en día hay mucha soledad, pero con el tiempo va a haber más porque la gente va madurando más y se van a encontrar esta historia más adelante. Yo me la estoy encontrando ahora con mis 60 años, pero mi hijo, que tiene un niño chiquito de tres años, y el día de mañana, ¿sabes cómo se le va a presentar? Pues, igual, porque tiene el 41. Entonces, pues, digo yo que a más edad y más moderno todo, más necesidad de compañía. Bueno. A ella le gusta salir, sí, de acuerdo, pero con una pareja. ¿Qué ha dicho la familia cuando has contado que te venías para acá? ¿Les ha parecido bien? ¿Ha habido quien se ha opuesto? No, no, no. Todo muy bien. Que sea, que encuentre algo, que sea feliz y ya está. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo. ¿Incluso Carolina? Carolina. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Aquí tenemos a tu madre, que es un encanto y está triunfando a lo grande. Ya veis, y me la habéis puesto guapísima. No, es, es muy guapa tu madre. Sí, sí, lo es, lo es. Bueno, ¿cómo es tu madre? Porque lo ha pasado mal. Vamos a decir la verdad que tiene una historia complicada. Sí, lo ha pasado mal, Juan, pero ahora mismo veo que está dando una imagen de realmente lo que no es, porque mi madre es chispa, es alegría, es, yo me voy a tomar un café con mi madre y salgo de casa con mi madre llorando, pero de la risa. Ahora está dando una imagen que yo no veo con mi madre. Diciéndeme, también ella, la persona que la esté viendo, pues tiene, y ella, esto cohibe un poco, esto, luego es que han venido, el público que ha venido, que ya te contaré también el público. Ah, bueno, pero eso aparte, eso aparte. Están ahí los de sierras y campillos que no se hablan y bueno, lo que vamos. Entonces, que no te extrañe, ¿no es lo mismo estar en casa y con amigos que estar aquí en público y en televisión? Yo creo que Carolina es de amante de mi casa, tengo los varones que son extraordinarios, pero Carolina siempre ha sido, yo que sé, lo que se esperaba, la ilusión, y cuando vino al mundo, pues nos llenó al padre y a mí, nos llenó de todo. Y sigue igual. Y sigue igual, y las niñas suyas, pues lo que más ha mantenido mi vida, mis nietas, vamos. ¿Qué le hace falta a tu madre? ¿Qué tipo de persona le hace falta en su día a día? Pues mira, a mi madre le hace falta una persona que sea positiva, que sea alegre, que la saquea, toma un cafelito. Porque no sale, no sale y no hace nada, se ha quedado metida ahí. Exacto. Simplemente tener una compañía y un despertar un fin de semana y van matando un pasito por el café marítimo, que tampoco pide mucho. Nosotros la sacamos, la metemos, pero que no es lo mismo que levantarse y tener ya organizado seis días. Bueno. Pues, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, te mandamos un beso desde aquí, vamos a ir conociendo la vida de tu madre y te deseamos lo mejor. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Un beso grande para todos. Otro para ti. Público, nació en Málaga, esta mujer, la tercera de seis hermanos y todo arranca con el abuelo, lo del abuelo tuyo. O sea, qué pedazo de serie de televisión. Mi abuelo era... Tu abuelo era malagueño. Era torero. Se embarca y se va... ¿A América? A América. Y en América se hace... ¿Torero? Torero. Ojo, hay gente patrónica. A ganar dinero. Dinerito, dinerito. Pero es que, Público, ahí lo tienen, ese es el abuelo. Digo. Madre mía, que parece Pedro Romero. Eran las monteras grandes, la ven. Y el traje bordado por aquellas plazas de América, Público, de aquellos entonces, aquellos caminos, aquellos barcos, aquellos hoteles. No tenía América. Los barcos tardaban meses en llegar. Cuando el ganado bravo, Público, iba por la calle andando, que lo llevaban a torear, el mayorari, cuatro vaqueros, como lo ven. Yo eso siempre me fascina, Público, que te digan. Los toros pueden estar a las afueras del pueblo que tienen allí su prado y su cosa. Y los hombres estaban con los toros, los toros que luego embestían en la plaza. Toros sin tocar la cuerna, toros y entrenados, movidos, que venían 80 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros. Y luego llegaban a la plaza. Bueno, pues ese abuelo hizo fortuna y se vino. Y montó una quincaya, en la cual allí se criaron mis padres, mis tías y mi tía, y de ahí hemos salido toda la saga. Pero de ahí pasasteis a vender por todas las mercadillas. Sí, porque mi padre estuvo todo el tiempo, bueno, mi padre allí se crió, ¿no? Y ya después, cuando nacimos más y necesitaba más dinero, pues claro, ya se abrieron los campos y se fue a trabajar a los mercados. Y allí empezó, allí empezó. Su madre en casa con ellos y la infancia, ella la recuerda, buena. Muy buena, sí. Tú no recuerdas estrecheces, tu padre como muchos iba con los amigos de caza. Sí, esa era la cacería que le gustaba, pero cacería de pajarito, ¿eh? No cacería de otra cosa. Aún vive su madre, tiene 83 años, y todos los días su madre de 83 años, ¿la llama cuántas veces? Pues, porque no le dejamos que llame más, ¿eh? De tres a cuatro veces. Madre mía. Nos tiene controlados, pero no a nosotras, a mí y mis hermanas, sino a toda la familia. ¿Colegio? Poquito, bueno, hasta los nueve años, ocho o nueve años. Porque ella, a cierta edad, empezó a desenvolverse sola, a aprender a coser. Eso sí, también. Y dice que es como diseñadora, pero sin título. Consiguió su canal de conducir cuando se separó. Ahí. Y fue cuando tuvo que aprender a maniobrar y a conducir cuando se dio cuenta que era disléxica. Disléxica. Y te tuvieron que pintar de colores las manos. Me pintaba las manos, me ponía la izquierda y la derecha, porque es que me decían, señala para la derecha, y me iba para la izquierda, y así hacía. Y entonces se dieron cuenta que era disléxica. Aparte que siempre me he aprendido mejor las cosas más difíciles que las más sencillas. Creo que es una cosita que se tiene de los disléxicos. Qué cosa. Bueno. ¿Qué edad tienes cuando conoces al que para ti ha sido el único hombre de tu vida? 16. ¿Dónde le conoces? La puerta de una iglesia. ¿La puerta de una iglesia? ¿Por qué? Bueno, en la puerta... ¿Casualidad o qué? No, en la puerta no, en el... ¿Dónde se canta? En el coro de la iglesia. Yo pertenece a una congregación de allí del barrio, del barrio de la Trinidad, que está allí el... Ay, ahora no me sale. Bueno. Y entonces, pues, hacíamos... Cantábamos, nos trasladábamos de un sitio a otro, y así se conocía también a otras personas, otras congregaciones, y todo muy bien. Alto, delgado, con ojos preciosos, y dice que su relación realmente empezó, como tantas otras en España, por una apuesta. Por una apuesta. Exactamente. ¿No fue un flechazo? Para... para él no, para él no. Él se ha puesto con un amigo que, atención, la iba a llevar a su casa de la mano sin conocerla. Ahí va, sí. Y llegó y te cogió la mano. Me cogió la mano, y claro, yo lo veía tan alto, era como tú, y me imponía, y no sabía si darle un tironazo o hacerme la tonta, sin que decidí hacerme la tonta. Y me llevó hasta mi casa. Te llevó hasta tu casa, y al día siguiente estaba... Lo tenía allí en la puerta de la casa, esperándome. Bueno. ¿Qué tal fue el noviazgo? Bien, bien, sí, estuvo bien. Porque él, en tu casa, era muy bienvenido. Sí, él, familia la tenía muy cortita, nada más que su madre, y entonces en mi casa, como éramos seis hermanos, y mi madre, pues, lo acogió como si fuese uno más. Bueno, y que él era muy avispado, gracioso, servicial. Sí, ha sido muy servicial, siempre ha sido muy servicial. ¿Empezó a trabajar contigo? Sí, lo metí yo en el gremio. ¿Y qué tal vendía? Bien, bien, muy dicharachero, porque en estos negocios hay que hacer así. Sí, ¿no? Hay que tener chifras. Hay que tener espíritu. Bueno. Esto, ¿os acordáis yo? Esto es una cosa que tenía curiosidad por preguntarle a alguien de tu gremio. Dime. ¿Tenéis memoria de los clientes de cada sitio? Sí, claro. Y nos reconocen, y conocemos no a la persona, sino a los hijos de esas personas. Es decir, viene, pues yo te compré a ti el atillo, de mi hijo que tiene ahora mismo 30 años, de mi hijo que tiene 20 años, y es verdad que lo ha hecho. Que yo me acuerdo de esa mujer cuando estaba embarazada, de ese niño que viene ahora a comprarle los atillos a su nieto. Sí, sí, sí. Es un mundo, ¿eh, público? Es un mundo. Es que son muchos años. ¿Cuántos años? Pues, yo, son 49 años vendiendo. ¿49 años vendiendo? Claro, me empecé con 12. Ha cambiado un poquito la Costa del Sol, ¿no? En esos 49 años. La Costa del Sol, sí, el sistema es el mismo. Montar, vender, recoger y a la casa. El sistema es igual. Y conduciendo siempre. Y conducir. Es decir, el sistema está igual. ¿Sabes ya que por el día que haces, si vas a vender mucho o poco? Natural, claro. Y el olor del aire. Sí, tu monte dice, uh, por ahí no sé qué se ve en Moscurillo. Y hay que echar de momento tordo porque enseguida te viene un chaparrón. Eso lo sabe una. Sí. Tú y todo el mercadillo. Y os conocéis todos en el mercadillo. Sí, sí. Es como una gran familia. Verá, no es una familia de... ¿Coincidís en distintos sitios? Sí, 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 sí. O sea, que ya te ven y te dicen, Maricarmen, ¿qué pasa? Ahora que te van a dar ahora en el mercadillo. De que te vean en la tele. Madre mía. Aparte que no se lo ha dicho nadie. Bueno. Al poco tiempo de empezar a salir, este hombre fue a la mili. Cuando vino de la mili, esta mujer quedó sola viviendo y trabajando en Málaga. Y dice que como estaba sola en casa y él vino de la mili... Claro. ¿Qué pasó? Pasó que quedaste embarazada a la edad de... Eh... Diecinueve. Sí, sí, diecinueve. Pero bien, él reaccionó bien como padre. Sí, sí, sí. Los niños es una cosa que ha sido buscada. ¿Qué pasó antes de la boda? Pues... Pues que me quedé embarazada y teníamos fecha de boda. Pero se me presentó un aborto y se abortó. Vamos, sí, se deshació. Pero mi padre no lo sabía. El pobre hombre no sabía que yo estaba embarazada. Así que no se enteró él nunca. Nunca se enteró. No se enteró nunca. Una boda triste porque se puso un vestido de novia que era el tercero, la tercera mujer de la familia que se lo ponía. Sí. Tu prima, tu hermana y tú. Ay. Bueno. Sí, sí, sí. A la suegra no le sentó bien la boda tan precipitada. Y esta mujer recibió un consejo muy bueno. De mi madre que es muy sabia. Te queda toda la vida con tu suegra. Coge el ramo. Me dice mi madre, vas a empezar una nueva vida. Entonces, la tienes que pensar en condiciones. Así que te llega a casa de tu suegra y le des ahí el ramo de novia. Y eso fui para que ella también me viera a mí vestida de novia y viera a su hijo también vestido de novio. Bueno. Y le dejé su ramo de flores y ya se terminaron las tonterías. Los primeros años de matrimonio, bien. Bien. Con normalidad. Bien. Los niños fueron llegando poco a poco y los problemas comienzan cuando compráis una nueva casa. ¿Por qué? Cuando compramos un piso, sí. Bueno, porque a mí me pilló de que yo tuve al segundo, se llama Iván, y cogí un poquito de depresión, prospacto, y entonces pues no me podía dedicar con dos niños pequeñitos ahí a trabajar. Entonces me quedaba en la casa. Entonces empezó la época de los bingos. Y como él se desplazaba, dice, venga, me voy a comprar y tal. Y yo me quedaba con los niños. Género para vender. Exactamente. Pues cuando venía, venía sin dinero, sin género y sin nada. Y claro, yo lo pasé muy mal. Yo lo pasé muy mal, muy mal. Yo tuve también la cabeza a un mal. Tuviste que tutelar a tu marido. Sí, sí, sí. Acompañarle a cada compra. Yo tuve que decir, tú no puedes manejar los dineros, aunque no se lo dije directamente. Busqué la manera de que yo acudía siempre con él a todos lados. Para vigilar esa situación. Pero llegó un momento en el que esta señora tuvo que hacer, y su marido, una elección. Sí. O la casa. Tuve que hacerla yo. Yo siempre soy la que tengo que poner ahí. Y la elección era... La elección. Estábamos pagando furgoneta y estábamos pagando piso, entonces pues había que quedarse sin algo. Entonces pues la furgoneta no te daba de comer y el piso lo podíamos comprar en otra ocasión. Y eso hice. A ver, descubres la primera infidelidad de tu marido. ¿Con quién? En el bingo. Una persona que conoció en el bingo. Deja de tener relaciones contigo. Este hombre ya traía señales, algunas olfativas, otras de... Sí, es que a mí no sé, yo tengo el defecto de que tengo el olfato muy fino. Y muchas cosas no... Bueno, o la virtud. O la virtud, pero a veces muy defectuoso, porque hasta las colonias no me sientan bien. La gente se la echa y a mí me duele la cabeza. Entonces en ese aspecto él se iba a comprar y se iba limpio, se iba a sear y después cuando venía, venía con una marcha de que se tenía que duchar otra vez. Y yo decía, bueno, y además una se da cuenta, se da cuenta, hay siempre algunos detalles que se da una cuenta de las cosas. Él no negó la infidelidad. Él no. Ella decidió con los hijos pequeños dar una oportunidad al matrimonio. Sí. Pero tres años después, se repite la misma historia, no venía a dormir, te reconoció. No, ya en plan cara. Que se había enamorado de esa persona, decides separarte. Sí. Tu marido está con esa mujer, ¿cuánto tiempo? Creo que tres años. Y en ese tiempo él tiene... Dos hijos con esa mujer. Vale. Los tuyos se vuelcan contigo. Sí, mis niños un puño. Y mi familia. Él se quedó con los vehículos, con lo cual tuviste que comenzar de cero en todo. De cero. Es la familia la que te ayuda. Y yo me imagino que en aquellos entonces, yendo al mercado, siendo una mujer joven y atractiva, pretendientes... Pero, verás, yo ahora mismo esa parte de pretendientes no las quería. Yo quería sacar adelante a mis hijos. Yo la parte de esa no me interesaba. O sea, se presenta el tipo que te gusta y... No me interesaba. Me interesaba sacar a mis hijos delante. ¿Te viste obligada a sacarte el carné para poder manejar el vehículo con el que comes? Para poder... Claro, claro. Así fue. Y me tuve una temporada que me llevaba una señora que se lo estaría agradecida siempre. Se llamaba Ana. Y entonces yo acudía. El Samuel salía de Málaga a las seis de la mañana. Y yo estaba en su puerta a las cuatro y media de la mañana. Porque vivíamos en diferentes zonas de Málaga. Y entonces yo acudía. Ella me hacía el favor de llevarme. Mi padre me hacía el favor de llevarme mis mercancías. Y así sacaba yo delante a mis hijos. ¿Nunca perdiste el contacto con tus maridos? No, porque yo sabía que no lo había hecho bien. En parte me daba lástima por él. Porque estaba estrozando su vida él y estrozando también la familia. Él venía a ver a los niños. Poco a poco fuisteis hablando. Pero cuatro años después de separaros, unas navidades, se vino la noche buena contigo y con los niños. Llamé a mi suegra porque yo el contacto con mi suegra siempre lo tuve. Mi suegra para mí era otra segunda madre, una mujer maravillosa. Se portó siempre conmigo bien. Yo era su familia porque ella nada más que me tenía a mí y a mis nietos. Y yo si me separo de mi marido no me tengo por qué separar de ella. Ella es mi familia también, aunque no haya papeles. Y yo la traté a ella como una madre. Y entonces unas navidades ella siempre traía sus cositas. Y él se prestó que quería venir a pasarla con los niños. Y yo le dije que sí, que no habría problema. Que vinieran con su madre, ella la tenía fija. Porque yo con ella siempre contaba ahora con él lo que él quisiera. Bueno, os disteis una oportunidad y hubo años muy buenos. Tu marido pareció reconducir su vida. Sí, hubo como una segunda... Dejó el bingo. Sí. Y no hubo más problemas en el matrimonio. Hasta que hace ocho años comienza a distanciarse de ti. Hace ocho años se puso malo. Al ponerse malo, pues siempre estaba resfriado. Le salió una culebrina que le llegaba desde la planta del pie hasta el pompi. Y le hacíamos muchas revisiones médicas. No me querían decir los médicos lo que le pasaba. Hasta que la doctora del médico, la de cabecera, me dice, tienes que llegar al centro, al hospital civil. Y allí habrá un señor en el cual te va a explicar lo que le pasa a tu esposo. Entonces yo llegué. Llegamos, me dijo el médico que sí, que por favor, que saliera afuera. Que tenía que decirle una noticia muy importante a él. Y entonces yo le dije que no, que yo tenía que estar allí delante. Era mi esposo y yo me tenía enterada, para lo bueno o para lo malo. Yo me creía que es que iba a decirle que tenía un cáncer o algo similar. Y al final lo que tenía era una enfermedad de transmisión sensual. Ahí nos vinimos los dos abajo, porque ya... Pero tú no te enfadaste, es algo que me llama la atención. No podía enfadarme, me daba lástima. Es que había desperdiciado su vida. No había tenido cuidado de su vida. No. Yo lo que hice, pues, darle el calor. Por un lado tenía mucho coraje, tenía mucho coraje, porque estaba yo criando dos niñas chiquitas. Y él tenía que haber tenido mucho cuidado de que en mis manos tenía la responsabilidad de esas niñas. Y por ese lado me dio mucho coraje, de que él no hubiese tenido esa niña de inteligencia, de haber tenido ese detalle, de haber tenido cuidado. Y se hubiese librado de él de haberse muerto y de alguien haberse lo pegado. Mezcla de coraje y lástima. Y ya permaneciste a su vera, poquito a poco. A los seis meses de diagnóstico, pues, falleció. No se le pudo aplicar más tratamiento. No. Y a los diez días falleció. Por un lado, dice, me quedé tranquila, la conciencia tranquila, de haber contado con el apoyo de mis hijos. Totalmente. Pero desilusionada, porque él pudo haber tenido una vida estupenda y no supo valorarla. No. Muy joven. Ella tenía, dice, un lío en la cabeza. Por un lado, no sabía si estaba enamorada o de verdad dolida y un poco resentida por cómo había transcurrido esta unión. Tras dos años sola, esta mujer viene con la intención de buscar un hombre que sea bueno y cariñoso, que sea capaz de demostrar, de exteriorizar el cariño. Un poco, que creo que bargo un poquillo. ¿De qué edad? Como yo, más o menos. De 55 a 65. Activo. Que quiera disfrutar de las cosas buenas y no viva. Que no beba y que no fume. Pero, dice ella, tampoco que si se fuma un cigarro o dos, o si se toma una cerveza o un vino, que eso no es... Pues vamos a saludar al caballero. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. Antonio. Pues, Antonio, te dejo hablando con la señora. Adelante, Maricarmen. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Maricarmen. Gracias por llamar. Igualmente. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo 59 años. Muy bien. ¿De dónde? De Guayrola. ¿La has visto alguna vez en el mercado? Puede ser, puede ser. Puede ser, ¿no? Ahora sí seguirá a verme. Aficiones, ¿qué te gusta? Yo, yo creo que soy más de campo que vivo en Fajerola, pero que yo me he criado del campo, pero... ¿Te gusta la naturaleza? Sí. Bien, bien. ¿Estado civil? Dos y viudo. Viudo también, ¿no? ¿Hijos? Hijo dos. ¿Sin hijo? Dos hijos, dos. Dos, dos. Perdón, lo hemos entendido, hijos no. Dos hijos, ¿bebes, fumas? Ni fumo, ni bebo, ni nada. ¿Eres un hombre cariñoso? Hombre, yo me tengo por eso, me tengo por eso, un poquito cariñoso. ¿Estás bien de salud? ¿Eres un hombre activo? Sí, hombre, claro. De salud estoy ahora mismo perfecto. Ahora me pico la día de avión, no tengo enfermedad ninguna, amiga. Muy bien, pues ya nos ponemos en contacto. Muchas gracias. Le damos tu teléfono, Antonio, te llama Mari Carmen. Muchas gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. A ti, buenas tardes, suerte, hombre. Venga, gracias. Bueno, pues con permiso de la señora con la que acabamos de hablar, vamos a saludar a una mujer que tiene una canción que hemos escuchado tantas veces y tan bonita. Ahí va. Ahí va. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. ¿Se acuerdan o no? Bueno, bienvenido. Estaba el público ahí como loco cantando este tema. Estrenaste el año pasado sentado en uno de nuestros señores individuales y, atención, hoy la vemos en un mueble que permite que otra persona se siente a tu vera. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Isabel, en este tiempo? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues que ya he conocido a un hombre y estoy muy feliz. Pero un hombre bueno. Muy bueno. ¿De los buenos que tenemos en el almacén? De los buenos, bueno. Solito y falto de cariño, dice. Falto de cariño, como yo. Vamos a ver. Pero si solo han pasado dos meses y ya cuentas que te ha cambiado la vida, ¿por qué? Pues sí, porque esto ha sido, como se dice aquí, las palomitas, un flechazo. Pero... De parte mía, ¿eh? Que vives con ilusión distinta a la de antes. Mucha ilusión, mucha ilusión. Público, malagueños, malagueñas, salerosos, eso es que todo lo que necesitas es amor. Solo... Bueno, hemos traído a los Beatles, ¿por qué, Isabel? ¿Te has enamorado? Sí. ¿Pero de verdad, en serio? Sí, enamorada, en serio. Pero, ¿dices que te dice cosas tan bonitas que no las habías escuchado a nadie? Que no me las han dicho nunca, ¿no? No me las han dicho nunca. Bueno, ¿y qué piensas de la gente que dice? Yo no iría al programa ni muerto yo. Que vengan, que vengan. Que yo estaba a lo mismo y esto es lo mejor que hay. Que no es tanto, no son tantos nervios ni tanto. Que no se lo piensen, que vengan, que les cambie la vida. A ver, esta mujer tenía el apoyo de su familia. Estaba, se sentía querida y respaldada, pero ella dice, la familia no puede llenar el hueco que te deja la falta de compañía de tu pareja. Una pareja es lo menos. Esto fue lo que nos contó cuando vino. La soledad te mata. La soledad, yo no puedo con la soledad. Llevas tres años sola. Sí. Desde que terminaste con tu última pareja. Sí. Lo pasaste regular. Sí, ahí estuve un poquillo más, sí. Un poquillo más, Isabel, porque dices que tú consideras que ese fue el verdadero amor de tu vida. Sí. No había entendimiento, esa relación terminó. Y estuviste casada con el padre de tus hijos durante 24 años, Isabel. Sí, 24 años. Pero tú tenías muy claro ya el primer año de matrimonio. Al año, al año me tenía que haber separado, al año. Tu madre, de 88 años, vive contigo, Isabel. Sí, está conmigo porque quiero que esté conmigo, porque yo no quiero estar sola. Porque además tus hermanas creo que quieren estar también con ella. Claro, claro, se la quieren llevar, pero yo no quiero que se la lleve. Y de noche no quedas con algunas amigas para tomar algo, no te digo de discoteca, pero... No, de noche no salgo. Algún fin de semana quedamos, pero de día al mediodía a lo mejor tapeo con un par de amigas y ya está. Porque yo digo, ¿qué vida esta? Es que yo me acuesto a las 10 de la noche y me pongo la televisión y me tiro hasta las 12 o las 1 viéndola. Y así un día y otro. Ella se considera una mujer de vivir en pareja. ¿A ti lo que te hace feliz? Yo nací para vivir en pareja, sí. Eso es lo que... Y estás acostumbrada a ello. Necesitas una pareja para disfrutar. Para salir, entrar y ir a bailar, que me gusta bailar. Para todo lo que es una pareja. Para ir acompañado a todos los sitios. Ahí la tienen, muy risueña. ¿Qué pasa? ¿Que ha caído agua ahí, Juan? Bueno, pero el agua lo único que tiene es que es húmeda, pero lo demás no... Sí, el agua tiene nada más que mueva, ¿te acuerdas? No pasa nada, no pasa nada. Es que Antonio ha tirado, haciendo una gracia, ha tirado todos los vasos que había y todo. Gracias, Antonio. No, no, Antonio, te lo agradecemos. No, no, ya lo ha secado. Ya lo ha secado el hombre con su pantalón, Antonio, gracias. Está seco perfectamente. Está todo perfectamente, muy bien. Público, a esta mujer acudieron hombres, ¿de dónde te llamaron? La mayoría de Sierra de Lleguas. Luego algunos... Pues de Andalucía entera, de fuera de Andalucía, de Alemania. ¿De Alemania? Sí. Pepe se llamaba el hombre que la llamó de Alemania y ella le dijo, Pepe, vente para España. O era Manolo, no me acuerdo. Bueno, el caso es que, vamos a ver, empezaste a tratar gente de la que te había llamado concretamente un hombre de Alemania que estuvo dispuesto a venir. Sí, bueno, yo le mandé un WhatsApp dándole las gracias y al tiempo me escribe que está en España y que me quiere conocer. Pero yo le dije que ya había llegado tarde. Estabas hablando con otro señor. ¿Cuántas llamadas recibiste, te acuerdas? Sí, 44, creo. Te llevaste a casa una lista provisional con cuatro y el Andrés, que es el hombre que ocupa tu corazón, era... El segundo de la lista. Llamaste al del directo, ¿qué pasó? Pues que no me gustó. Hablé dos veces con él y no me gustó su conversación. Bien, y llamas a Andrés. Llamo a Andrés. Buena impresión desde el principio. Desde el principio, desde el principio. Con Andrés. Sí. ¿Él también había venido al programa? Sí, me lo contó, que había venido hace tres años. Y no había tenido suerte. Porque no había hecho pareja con ninguna. ¿Tú no te acordabas de su cara ni de nada? No, yo no le ponía cara, pero me acordé porque vinieron dos hijos acompañándolo y yo lo había visto ese día. Pero no le ponía cara, no. Pero atentos a lo que le dijo Andrés, aunque estéis bostezando, atentos. Se han quedado cuajados ahí algunos también. Atentos. Le dijo Andrés, puedes llamar, que seguridad en sí mismo, ¿no? Sí, me dijo que llamara a todo el que quisiera, que hablara, que yo siguiera con la lista, pero que él estaba ahí. Que estaba en la reserva. Qué bonito, como el ejército público. Llama, que yo estoy en la retaguardia. ¡Papa, llama! Le dijo ella. Y él le dijo, llama a quien quieras, que yo estoy aquí. Cuando acabes de llamar, yo estoy aquí. Esto a ti dijiste tú, jue. Llama al siguiente de la lista, tú te llamabas, recuérdamelo. ¿Tú cómo te llamas? Isabel. Isabel. Cada vez que hablabas con este hombre, este hombre te llamaba... Paqui. Paqui. Oye, Paqui. Y ella, me llamo Isabel. A ver si tal y cual, Paqui. Oye, que me llamo Isabel. Y atención, ya. Tú le preguntas, oye, te equivocas cada dos por tres, me llamas como no me llamo. Claro. ¿Y te dice...? No, porque le digo, tú estás hablando con alguna, Paqui, dime la verdad. Porque si estás hablando con otra, ¿por qué me llamas a mí? Y ya, al tiempo me lo dijo. Dice, pues te voy a decir la verdad. Dice, cuando tú has estado en el programa, casi por esa fecha, ha ido otra señora, Paqui. Dice, he estado hablando con ella, la he conocido, pero no me gusta. Pero seguía llamándome Paqui. Qué bonito. O sea que... Con lo que le gusta a la señora es esto, ¿verdad? Cuando nos dicen tu nombre. Andrés... Uf, ahí empieza una juerga ya, que no acaba nunca. Bueno. Andrés seguía llamando y era un poco, más que pretendiente, confesor. Tú le decías, se llamaba fulano. Se convirtió en mi confidente. Yo le contaba cada día a quien llamaba. Él me llamaba, él no dejó de llamarme todos los días. Bien. Y yo le contaba todo. Pero incluso te llegaste a mosquear porque te decía, no te preocupes, atienda en público. Sí. Que parece buen hombre, dale una oportunidad a otro. Sí, sí, me lo decía. Y tú ya dijiste. Y yo decía, pero bueno, ¿este hombre de qué va? Si yo le gusto y me está diciendo que hable con otro. Bueno. Y a mí él sí me gustaba, pero yo no se lo decía tampoco. Bien, atentos, por favor, público, a esta parte de la historia porque esto solo se da aquí. En la vida se da, pero cuesta trabajo que suceda en este tipo de situaciones. Te vas con una amiga... Me voy con una amiga a comer en un restaurante y después de la comida había baile. Y fui porque tenía una cita con otro señor para conocernos. Vale. O sea, tú te habías citado con un señor en ese restaurante que luego te viene en baile. Y vas a ir al baño y te encuentras... Sí, pero este señor a mí desde el principio ya no me gustó, pero bueno, por educación tuve que seguir. Vale. Sí, pues me levanto con mi amiga, voy al baño y le digo, digo, ¿has visto a esos dos señores que hay ahí que no paran de mirar? Digo, ¿tú conoces a alguno? Dice, no. Y entonces a la vuelta para acá me fijo más, digo, uy, me parece que uno de ellos es Andrés. Y dice, ¿quieres que le pregunte? Digo, espérate, yo miré y ya vi la foto. Digo, ¿qué es Andrés? Dice, le pregunto. Incluso yo le mandé un WhatsApp estando al lado y le puse, yo te mato. Porque es que me estaba viendo por detrás, me había conocido por la espalda. ¿Es casualidad o no, público? Que vayas a un restaurante a comer para conocer a un señor y aparezca con el que te estás hablando, que es el que te pretende dejándote libertad para que conozcas a los demás. Público, inmediatamente, ¿qué ocurrió? El flechazo del amor. Bueno, público, pero sale a la puerta y él viene de frente. ¿Qué te pasó con el corazón, con la patata? Pues no sé, que ahora me creo lo de las palomitas de aquí, porque me dio como un huerco el corazón, no sé. Pero es que a él dice que le pasó igual, no sé. Yo no lo había sentido nunca. A ver, público, pongámonos en su lugar. Está el hombre que le gusta ahí, pero ella ha quedado con el otro. El otro la quiere sacar a bailar. Si la saca a bailar, este no baila ella con el que ella quiere bailar. Cuando el hombre dijo de ir a bailar, ella dice, se hizo la escurridiza. Me hice la tonta y lo dejé que era una muchacha que había allí que la conocía y cuando empezaba a bailar con ella, yo bailé con Andrés. Mira la cara que han puesto el público diciendo, pues claro, lo que hay que hacer. Bueno, se tuvo que ir, se quedaron con ganas de bailar más, pero no pudo ser porque su amigo, el amigo de Andrés, se iba. Y después de aquel baile, te dijo Andrés la frase. Sí, que ya quedábamos para otro domingo. Que llamara a nadie más. Que dejara la lista. Que dejara la lista, que ya la lista se había terminado, que estaba ahí. Que había pasado del banquillo al equipo titular, público. Las cosas son así. Dice, la lista tírala, ya no hay más lista. Bueno, pero atención, ella me cuenta cosas, pero Andrés solo se sincera con nuestra Eva, súper sacerdotisa, estar sacerdotisa súper. Madre mía, Juan, qué presentación. No te gire, no te gire, Andrés. Que está él muy nervioso, preocupado a ver lo que estaba contando esta mujer, lo que estábamos hablando nosotros, Andrés, en burbuja. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Me encanta ver el cambio que se ha producido. Decía Juan que tú te estabas sincerando conmigo. Tú me estabas diciendo, ¿tú te has enamorado de verdad, de verdad, tanto como lo está transmitiendo Isabel? Sí, sí. ¿De verdad? Sí, de verdad. Yo no he tenido para qué me iba a decirte. Yo, en las mujeres que he hablado, he coincidido en hablar con ellas. Sí, ahora vamos a hablar de todo eso, porque vaya que has hablado con mujeres. El cambio es muy notable. Yo he visto un cambio impresionante en Isabel. La veo radiante, feliz, está más guapa. Pero tú también, Andrés. Sí, sí, yo, mi hijo me lo dice, papá, ¿qué te pasa? Te den feliz. Sí, feliz. Y el cambio de vida que se ha producido es para bien, porque vamos a decir que a ti ya te estaba afectando mucho la soledad, Andrés. Ya sí, ya sí, ya sí. ¿Tú estabas triste? Sí. Estabas sin ganas de nada, pero sin ganas de nada, literalmente. Ni la mecía, ya la comida me la hacían porque ya no había más remedio. No te quedaba más remedio. Ya no había más remedio. Pero tú no tenías ánimo de nada. Dice, yo reconozco que estaba un poco perdido. Bajo, bajo también. Bajo de ánimo. Tengo un niño pequeño que tiene 21 años, que es el que hay más o menos allí dormido, y estaba siempre pendiente también. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Tus hijos están pendientes, tienes gente alrededor que te quiere cuidar, que está pendiente, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Él se armó de valor, vino al programa, y además, como decíamos, con el apoyo de tus hijos. ¿Qué pasó? Sí, sí. Porque luego, como no, no tenía yo la moral tampoco. ¿Para qué te voy a decirle más? Yo creo que él no estaba preparado, como ahora vamos a ver. No estaba preparado. Todavía. Pero tú la tarde la pasaste bien, ¿cómo recuerdas aquella tarde? Estaste buena tarde, ¿no? Estupendamente. ¿Sí? El programa a mí me ha hecho, me ha dado mucha felicidad, ¿sabes? Digo... Qué maravilla. Bueno, el programa le ha dado mucha felicidad, pero en ese momento, y yo no sé si esto está equivocado, a ver, ¿cuántas mujeres te llamaron? ¿Es verdad lo que veo aquí? ¿Tantas mujeres? Sí. Dilo tú. Sí. ¿Cien? Sí. Eso es una barbaridad. Sí, sí, sí. Pero es que además, llamó a todas las mujeres. Todas, todas. Sí, le di las gracias. O sea, estuviste, tardaste un mes y pico en devolverla. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero ¿saben qué pasa? Que en definitiva no importa el número de llamadas que uno tiene, cuando uno realmente no está preparado. ¿Qué tiene que tirar? Mandar también a... Mandar el corazón, dices tú. Mandar el corazón. Tú ibas llamando, ibas llamando y no ibas encontrando. No iba yo con la formalidad esa de que he visto a esta mujer, ¿para qué te voy a engañar? Si yo es que fue a verla y hablar con ella. Si estás todo el rato mirando para allá a ver si la veo otra vez, espérate, que ahora la veo otra vez. Tú mírame a mí. Pero, 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 que es verdad. Que es verdad. Todo cambió el 14 de enero pasado que vio a esta mujer en la pantalla. Ay, ¿qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Qué te pasó cuando viste la tele? Para allá me piden el número del teléfono que si quiero darlo digo, darlo de momento. ¿De momento? Sí. Conexión total desde el primer momento en que habláis. Tú ya habías sido invitado al programa, tú se lo cuentas a ella también. Sí, sí, sí. Y además, bueno, pues, dice que se habían visto y que ella también se había enamorado de ti cuando te había visto. Pues, yo creo que sí, porque, pues, salir, yo, yo, al verla, venía con una buca risa que le llamaba. Digo, Isabel, digo, me parece. Digo, era esto, Isabel, dice, sí. Dice, pues, a mí, yo he sentido lo mismo que tú. Yo he sentido. Yo he sentido muchísimo. Como un empujo así. Además, yo creo que tú fuiste valiente recomendándole que siguieras llamando a otros caballeros. Ella lo ha contado ahí con Juan ahora mismo. Sí, sí, sí. Tú dijiste, oye, ¿tú sigues conociendo a otros señores? Sí, sí. Fuiste valiente. Sí, sí. No, pero cuando ya vi él, digo, no, que me se escapa. Ya tan valiente, no, ¿no? Durante un tiempo, ya me vine abajo, digo. Ya cuando nos gustamos mucho, dice que no. Bueno, lo maravilloso es, de verdad, lo que contaba también Isabel, primera vez que os veis de casualidad. Sí, sí, sí. Es que fue casualidad. Yo no había estado en el restaurante ese. En la vida. En la vida. Increíble, de verdad. Y entonces, dice... El destino. Yo creo que fue el destino. Sí, yo creo que si alguien había, nombrándolo, que yo llegué. Se hartaron de reír cuando le llega ese mensaje también de te mato. Claro. ¿Cómo viviste ese encuentro? Bonito, bonito, bonito. Y ya no estaba más bonito porque estaba ya con el otro hombre y yo digo, pues no. Claro, sí, sí. El encuentro fue muy bien. Además, yo tengo entendido que nada mejor que un paso doble para iniciar esa quita. Sí, 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 sí. Porque este señor se marchó a bailar con otra. Sí, sí, por supuesto. Y tú la sacaste a ella. Digo, a ver, pues vamos a bailar este. Sí, pero terminó como el cuento de la Cenicienta. Sí, no, pero yo me llevé, lo único que me llevé el zapato, ¿eh? El zapatito de cristal se lo llevó. Y eso hizo que ya a partir de entonces no se parara ahí. Es que te tenías que ir muy rápido y el zapatito, como él dice muy bien, se lo llevó. Y desde entonces no se han vuelto a separar. No, no, no. Así que yo ahora te voy a acompañar. Mira, tú estás deseando verla ya, ¿no? ¿La estás echando de menos? Pues sí. Pues está con Juan esperándote. Venga. ¿La acompaño con Isabel? Venga. Además, yo quiero que todo el mundo vea en casa la sonrisa que tú tienes. Felísimo. Porque da gusto veros tan felices. Mira, vienen de Sierra de Llego. Pásate. Y del Campillo. ¿Qué tal? ¿Y esto? Yo nunca te saludo cuando lo veas. Es verdad, es verdad. ¿Cómo estás? Siéntate, yo, nada, querida señora, que dice que te conoce. Bienvenido Andrés, Andrés, Andresito, Andrés. Tú, ya se lo has dicho a Eva, pero ¿tú te imaginabas con 64 años enamorado? No. No. No, nunca. Mira que te está diciendo ella muy bien. Él dice que aquellos que crean que el amor se limita a las edades más jóvenes se equivocan. Esto te puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Bueno. Isabel, estuviste casada 24 años. 24 años. Luego tuviste una pareja... De 13 años. De 13 años. ¿Por qué dices que con este hombre hay sensaciones completamente nuevas y estupendas para ti? ¿En dónde radica la diferencia? Pues no sé. Otra clase de persona me dice cosas que no me lo han dicho nunca y lo veo, no sé. Muy buen hombre, muy buena persona. Es recíproco este sentimiento. Tú le quieres a él, él te quiere a ti. La gente pensará, público, que todo esto es un rollo patatero. Pero atención a lo que vamos a ver a continuación. Porque el reencuentro que han tenido después de tan solo tres días sin verse, tenemos la oportunidad de verlo porque unas imágenes grabadas por uno de nuestros cámaras más expertos. Concretamente, nuestro chofer, Juan Diego, ha obtenido estas imágenes que yo desconozco y que estoy deseando ver. Ahí está ese reencuentro. Ahí estamos, eso es en el portal, me imagino. A la entrada de la casa se produce la salida de Isabel. Casi la puerta, les parte un brazo, pero ellos estaban a lo que estaban. Atención. Y el conductor conduciendo y grabando, ¿qué mérito tiene? Ahí están los dos, montándose en el vehículo. Público, un aplauso para ese cámara amateo. Bueno, no estáis conviviendo todavía, ¿no? No. ¿Cuánto habláis al teléfono, por favor? Madre mía. Pues yo creo que ocho o diez veces. Sí, te quedas con... O más. ¿Cuánto, cuánto? Ocho o diez veces al día. Y más veces. Más. Permanentemente te quiero. Cuelga tú, no cuelga tú. Que no cuelga tú. Ahí de verdad me vas a hacer colgar, cuelga tú. A la de una de tres. No has colgado. ¿Os suena eso? ¿Podéis hacer el lobo? ¡Uh! Esto es que hace algún tiempo que en sierras de yegua no juegan a cuelga tú, ¿sabes? Ni en campillos. Bueno, público, lo tengo que contar, me tenéis que disculpar, pero tengo que contar a todos. No cabe el secreto, no cabe el subterfugio ni la mentira. Sigue, sigue, sigue. Porque sepan ustedes que el pasado fin de semana y por primera vez durmieron juntos. Un, dos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Un, dos, amor para dos, amor en buena compañía. Eh, pero han tomado una decisión. Hasta ahora no convivíais, pero habéis decidido empezar a probar cómo. Pues fines de semana. Fines de semana. Yo para allá, es para acá. Vamos a estar en un sitio, en otro. Público, cama que se encuentra la señora con pétalos de rosa y con velas. Y con forma de corazón y si es la hora de la comida, es un pollo asado con pétalos. Todo muy bonito, muy práctico. Pero qué maravilla, ¿no? Sí. Ay, dicen que están de maravilla, pero miren qué imágenes nos envían que tal vez no apoyan esta... No sé qué pensar yo, porque tenemos ahí... Ahí están de cachorra. Se están a tirar. Esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué ocurrió? Con pasteles de merengue, ¿no? Madre mía. ¿Quién tiró la primera tarta? Su pelo, su pelo, suelo. Público, qué bien se lo pasa a la gente que ha estado sola y que encuentra compañía. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿estáis bien? Sí, muy bien. ¿La cosa va por buen camino? Ahora mismo sí. Esperemos que sea para toda la vida. Esperemos que sí. Nosotros lo deseamos. Yo, pero eso también. Bueno, pues muchísima suerte a los dos. Que sepan ustedes que tanto... ¿Quién? ¿Quieres? Nad, por favor, él es tan amable, sí, ponte. No, no, no. A mí me da miedo. Bueno, no sabemos lo que van a hacer. No sabemos lo que van a hacer. Sierra de Lleguas, Campillo. Muchas gracias. Buenas tardes. No, 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 no. Bueno, no sabemos lo que va a ocurrir. No, no, cuidado, cuidado. No, no. No. Suerte. Invitados de hoy, Juan. Carmen, cuidado. Bueno, ya va. Nos vamos, nos vamos a Andalucía directo. Les dejamos en este momento en el que se van a pringar enteros. No me chupes a mí. Ellos son los que están ya llenos de merengue. Eso no. Ahí están. Modesto, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Qué alegría de ver esa pareja. Tanta felicidad. ¿Verdad que sí? No hay dolor. Es hermosísimo. Ahí está. Un beso para ellos. Suerte para el futuro, aunque yo creo que ya la suerte la han conseguido. Van bien, van bien. Van bien. Un abrazo, un abrazo. Otro para ti, Modesto. Buenas tardes. Que tan triste es porque hay que ir a esta hora de la tarde, a la provincia de Huelva.